Una hora más de docheto al aire, feliz miércoles. ¿No tienes la idea de cómo espero los miércoles nomás por mi queridísimo Jorge Lozano H? ¿Cómo estás mañana? ¿Cómo estás? Amigos, qué gusto estar con ustedes, otra mañana más y más con un tema fuerte el día de hoy. Hoy traemos sangre, amigos, traemos sangre en el tema del día de hoy. Hoy van a sufrir varios. Hoy se va a derramar algo. ¿Cuál es el tema, Jorge? Cuatro formas de vengarse de tu ex, el tóxico. El más cucaracho traigo el día de hoy, amigos. ¿Quién no ha tenido un ex tóxico, la neta? Todos hemos tenido ex tóxicos de cualquier color que seas. Y nivel. Claro. Andando con su mejor amiga. Y fíjate, el día de hoy hay mucha gente que trae todavía la espinita clavada. Hay mucha gente que dice, me la hicieron. Me vieron la cara. Y aquí va a haber venganza. Y yo he escuchado venganzas de todo tipo, amigos. He escuchado de gente que raya los carros. Les he tocado escuchar de gente que le rayó el carro, le puso cucaracho, infiel y unas cosas bien serias. Estoy embarazada, maldito. He visto los memes que literal sí hay mujeres que dejan ese tipo de mensajes. Sí está medio cruel, pero pues sí, existe en la viña del señor. Saludos a nuestro productor. Claro, por eso. Por eso les traigo hoy unas más tranquilas, unas violencias más tranquilas. Fíjate, unas unas venganzas. Les quiero compartir la primera. A ver qué opinan. Fíjense, yo tengo la filosofía de que no hay peor venganza para un ex tóxico que tu indiferencia. Sí. Yo sé que muchas y muchos quieren ir a hacerle la maldad. Muchas quieren ir a tirarle huevos a su casa y gritarle por lo que por los que te faltan, méndigo, y hacerle la la maldad. Pero yo siempre he pensado que no hay peor violencia que la indiferencia. Es más, no es necesario ni siquiera mandarle mensajes o ni siquiera bloquearlo de las redes sociales. Mucha gente dice, Jorge, debería bloquearlo. Mamacita, ni siquiera lo bloquees. Yo siempre le he dicho, dile, bloquearte te haría hacer sentir muy importante. Mejor te dejo en visto y que te bendiga Cristo. ¡Vámonos! Sí, es mejor. Es mejor dejar en vista a la gente. De hecho, ahí es donde generamos hasta más este enojo por parte de del tóxico y quizá así nos deja de hablar más rápido. Sí, como que le das en su ego, ¿no? Claro. Totalmente. Eso es lo que quiere un tóxico a veces. Quiere volver a moverte el tapete. Quiere ver a ver si te dejó afectado, te dejó afectada. Fíjate, hay un caso muy interesante. El caso de el ahora es el rey Carlos, pero en aquel entonces era el príncipe Carlos que andaba con la princesa Diana. Era bien cucaracho el príncipe Carlos. Bastante. Y fíjate, hay un caso muy sonado que un día estaban a punto de desenmascarar todas sus amantes y todo en una revista. Y la princesa Diana, mucha gente decía, se va a esconder, se va a guardar. No, la mujer al día siguiente de que salió en primera plana las infidelidades del hombre, salió aquella. Y fíjate, salió vestida. Traía un vestido que la gente, la prensa lo lo denominó el vestido de la venganza. Por eso yo le digo a todas las mujeres, tienen que tener guardado el vestido de la venganza. Allá en el cuarto, ya sabes cuál digo, el el rojo, el el embarrado, con el que parece está mal, mal amarrado. Y vámonos. Con el que parece está mal. No sé si vaya a ser mucha venganza. Todos tenemos una ropa de la venganza, así con ese que sabemos que nos vemos bien fatals. Y sabes que le caía muy gordo ese outfit porque no le gustaba que te veías muy sabrosona en ella, pues ese a sacarlo. Exacto. Exacto, exacto. Ese vestido rojo con el que pareces jarra de Kool-Aid. Con ese. Dicel tiene varios, nomás te digo. Dicel tiene el verde, el rojo, el azul, el morado. Colores y sabores, amigo, aquí hay de todo. ¿Cuál es el siguiente paso también, amigo? Siguiente paso, fíjate este. En lugar de que aquel esté mal, aprende tú a estar bien contigo. Yo siempre he dicho, tienes que repetirte una frase cuando, cuando tratas con un ex tóxico. Tienes que decirte a ti mismo, a ti misma, todo lo malo lo vivo, lo aprendo y me desprendo. Fíjate, a esas personas lo mejor es que se los chupe el karma virus. Olvídate de cobrarte una venganza. Aprende a estar bien contigo y si eso no te funciona, agárrate a su mejor amigo. No te creas. Vámonos recio, no, no se crean. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, pero eso sí está media dura, ¿no? De de andar con el amigo, con la o la amiga por venganza. Eso está muy dura, eso está muy tóxico. Hay mucha gente que dice, al pan pan, vino vino, tú te fuiste y tu amigo vino. Yo digo que eso está muy serio, muy beso, destruye familias, destruye de todo. Sí, no, es más, yo siempre he dicho, no se puede sacar un clavo con otro clavo. Sí. Aunque si el clavo es alto, bronceado y bien dado, pues nada pierdes con intentarlo. Ay, no, yo se voy a querer, yo se voy a querer. No, no hay, no hay quita ahí. ¿Cuál sigue, amigo? Tercera, fíjate, tercera recomendación para vengarte de un ex tóxico, de un mal amor. Tienes que reaparecer renovado, renovada. Tienes que volver al mercado renovada. Fíjate, yo siempre he dicho, a un buen amor, o sea, a alguien que te hizo bien en tu vida, se le guardan veintiocho días de luto, después de una, de una, de un cortón, de una separación. A un buen amor se le guardan veintiocho días de luto. Ok. Pero a un mal amor, luto, no me le guardas ni un minuto. Exacto. A donde te inviten, tú, como brasier de monja, bien puesta. ¡Vámonos! Acepto. Sí, sí, soy de esas. No, pues es que sí, ¿de qué te sirve llorar a una persona que no valió la pena? Y esto va para los hombres y las mujeres, digo yo. Claro, hay que regresar al mercado, hay que volver a treparse al toro, hay que volver a treparse al 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 juego mecánico. Vamos a ver qué trae la vida, ¿verdad? Hay mucha gente que se queda aganchada, que se queda triste, sola. Yo siempre digo, mamacita, lo primero es la actitud. Tienes que andar con actitud como juguete erótico, vibrando alto. Sí, señor. A mí me encanta vibrar alto. ¿Cuál? Pues son todas las mamás luchonas, cuando las dejan, híjole, se van a operar o se van al gimnasio y dices, ¿por qué cuando estaba yo contigo no hacías eso? De hecho, dicen que con una ruptura las mujeres, no sé si. Siempre agarran su segundo aire. Claro, dicen, ya se graduan de la escuela, tienen un nuevo trabajo, nuevo cabello, nuevo todo. Claro. Hay muchas que dicen, cucaracho, podría ponerme triste, pero me puse bien buena. Vámonos. Ay, Giselle, Giselle, acabas de cortar con alguien más. No, yo siempre ando. Yo siempre ando en modo renovación. Me quedo en el corazón. Se te afectó mucho ahora. Claro que no. Eres tremenda. Vamos con la última. Fíjate esta, que te vea en buena compañía. Fíjate, estadísticamente, cuando una persona corta, cuando un tóxico te falla, va a estar monitoreando tus redes sociales. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene este miedo que se le llama el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse las cosas. Muchos hombres, sobre todo, quieren ser la fuente de alegría de las mujeres, a pesar de que esa mujer ya esté renovada, ya esté recuperándose. Ah, no. Ese tóxico no quiere verte feliz. Hay muchas ex relaciones que no quieren verte contenta con alguien más. Entonces, yo lo primero que te digo es que te vea feliz, renovada, pero que te vea también en buena compañía, saliendo con los amigos que no salías, saliendo con tus amigas de siempre, que vea que seguiste con tu vida, que te vea feliz divirtiéndote y vas a ver cómo ese cucaracho regresa. El peor tipo de cucaracho es el que cuando te ve feliz y disfrutando, regresa volando. A ese dile, si cuando debiste haber estado, no estuviste, no regreses llorando porque me perdiste. ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos recién con esa! Hay una más, Azar, fue la última, amigo. Ah, esa fue la última. Esa fue la última. Tú siempre quieres pilón, ¿eh? Esa fue la última. Tú siempre quieres pilón con Jorge. Como todo. Ay, tenemos que tener postre. Claro, pero les voy a dar, les voy a dar el postrecito, fíjate. Si ya sufriste, si ya lloraste, si ya pasaste por una ruptura y ya, y ya superaste, yo te voy a pedir un favor, no pierdas la esperanza en el amor. Yo siempre digo, nunca pierdas la esperanza, ni renuncies a tus sueños. Cuando menos lo esperes, llega alguien que te hace comprar calzones nuevos. ¡Sí, señor! ¡Y coquetones! ¡Vámonos! Yo ya compré varios, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya compré varios. Dice la Giselle y ya llegó. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Lozano H. Como todos los miércoles, los tenemos aquí en Don Cheto al Aire. Pero antes de irnos y despedirnos contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Claro, amigos, fíjate, para las que quieran consejos, consejos de relaciones, arroba Jorge Lozano H. Me encuentras en Instagram, en YouTube y en Facebook, Jorge Lozano H. Conferencias. Escríbeme, yo siempre te contesto, ponme ahí. Te escuché con Don Cheto y quiero un consejo y ahí te voy a mandar mi recomendación. Y nos vemos todos los miércoles aquí, como siempre, en Don Cheto al Aire. Y el Tito también, amigo, que ahí diario te veo. Me encanta, para que te gobiernes, porque ya sabemos cómo eres, andas como televieja, sin control. Ingobernable la Giselle. Gracias, Jorge. Hasta el próximo miércoles, te queremos. Saludos, bendiciones, cuídense. Estamos al aire con Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al Aire. Y bueno, si ustedes de las personas que se pasa ahí en la plataforma de TikTok y lo regaña la esposa, o lo regaña la novia, o viceversa, pues, ¿qué cree TikTok? Pues, sabemos que es la red social del momento y es fácil comprobar que, pues, debido a la cantidad de videos que se vuelven virales a través del internet, y eso es gracias al TikTok. Pues, bueno, una empresa está muy, muy interesado en pagarle a las personas por ver videos de TikTok. Se trata de una empresa que se llama Ubiquiteos, Ubiquiteos, que es una compañía que se dedica a la mercadotecnia de influencers que ha lanzado una interesante propuesta laboral que va a pagar 100 dólares la hora solamente por ver videos de TikTok. Chúpate ese boli. Ay, hermana. Ya la armamos. Ya la armamos. Mira, desde que salgo de mi trabajo hasta que me duermo, puro video de TikTok, imagínate. ¿Sabes cuántas horas vas a tener que ver de TikTok todo el día? 10. Imagínate cuánto vas a sacar por día. 100 la hora. ¿1,000 dólares? Imagínate. Ay, hermana, si quiero, acepto. Van a tener tres candidatos que van a ser seleccionados para esta prueba de ver videos de TikTok sin parar durante un día, algo que, pues, esta compañía de marketing espera que les ayude a evaluar y conocer tendencias que hay actualmente en el internet. Entonces, lo van a usar para algo. O sea, van a estudiar el marketing de lo que es la plataforma y todo el rollo. Entonces, se me hace un trabajo muy bien. Sí, está bueno, pero yo sí creo que 10 horas continuas. Yo sí me hartaría. Digo, yo no soy una persona centenial ni me considero la nueva generación. Yo, con tres veces que le haga rol al TikTok, ya me harto. Yo, la verdad, no soy nada tiktokero, ni nada. Ay, a mí sí se me puede ir el tiempo en el TikTok, güey. Ay, a mí también. Ahí estamos la Ferrari y yo diario mandándonos TikTok. Mira, güey, este. Mira, este otro. Este tú y yo somos. La neta. Esto somos nosotros. No, es que la neta, pues hay que ser realistas. O sea, es de las plataformas que en estos momentos, pues, está rifando, que cada vez se vuelve tendencia. Aunque los influencers no son bien pagados por el TikTok. O sea, los mejores pagados es tanto Instagram como Facebook o, en su caso, YouTube en su tiempo. Pero, pues, TikTok al final del día, pues, es lo que vende. Entonces, pues, es un buen trabajo. Yo sí lo haría, la neta. No, sí me aguanto 10 horas. Sí, no estás trabajando, güey. Estás en tu casa de OK. Ese está perfecto para la encarnación. Ándale. Está nomás allá ranado en su casa. Mínimo que haga algo de OK, ¿no? O sea, que no esté de OK. Encarnación, te tengo un trabajo. Va a decir, ay, no puedo porque tengo cosas que hacer. No, el verdad es que también, como están haciendo un análisis, no nada más es de ver los videos o de ponerle play y ponerte a hacer otras cosas. Debe tener su chiste. Tienes que poner atención para poder dar un feedback de cada video y de ver qué producto es mejor uno que otro o de qué servicio es mejor uno que otro. Entonces, no nada más es de enchilame esta gorda de ponle play. Tienes que poner atención y presentar reportes. Pues, bueno, si no tiene chamba usted en estos momentos y es de los que se la pasa ahí en el teléfono. ¿Dónde aplicamos uno? Ya tiene una opción. Se tienen que suscribir al canal de YouTube que se llama Ubiquitos. Ubiquitos. Y enviar una reseña de por qué creen que son los mejores candidatos para ver 10 horas de videos en el Tico. Mira, este trabajo me gusta para el chino, en lugar de que ande haciendo güerich. Y para encarnación, en lugar de que ande ahí sentado en su cama, fumándose un churro todo el día. Estaría perfecto. Eso lo dejamos como dato por si necesita una chambita. Y nosotros agarremos un part-time. Exacto. Las tres, imagínense. Así, un TikTok party ahí en la casa, las tres. La neta, yo sí jalaría. Con unas mimosas. Por el fin de semana, cómo no. Pues, bueno, ahí les dejo el dato, por si quieren. Sí voy a querer. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos, a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Porque usted lo pidió. Nadie lo pidió, hijo de ese. Hasta yo solito. Ay, perdón. Oiga, estamos en Notichet y vamos a regresar con las noticias que a usted le interesa. Vamos a hablar sobre la nueva ley de anti-inmigración o anti... Anti-inmigrante. Anti-inmigrante que está en Kansas. Mucha gente se está espantando. No está tan fuerte como la de la Florida, pero vamos a hablar de ella. Además, también un nuevo proyecto para que los inmigrantes que tengan más de cinco años en Estados Unidos puedan calificar para papeles y en siete años hacerse ciudadanos. Mientras tanto, escandalazo en Illinois con la religión, ya que 450 religiosos dicen que abusaron sexualmente de casi dos mil menores. Les tengo todos esos detalles. Además, mucha información de lo que está pasando con los narcocorridos y la música que genera violencia en México ya está prohibida en diferentes lugares. Algunos de ellos muy turísticos. O sea, ya no la va a poder traer uno en el carro a todo volumen porque lo pueden detener al respecto. Qué fuerte. ¿Es en México? Sí, en México. No inventes. ¿Pero qué? ¿Nos los narcocorridos ya estaban prohibidos? ¿En el radio? Oh, en la radio nada más. Pero en general ya. Oh, en el carro ya no lo vas a poder traer. Ah, los monstruos. No manches. Híjole. Ya valió el chino. Tú no te preocupes, chino. O sea, tú escuchas reggaetón y bachata. No te preocupes por eso. Bueno, obviamente tenemos información en los deportes. Así que regresamos en unos instantes con Notichet. Don Cheto, al aire. Don Cheto, al aire. Vamos con la noticia que tenías, chino. No sé con cuál de las dos quieras. Oigan, atención porque hay una nueva ley anti-inmigrante en Kansas City. El proyecto de ley 2350. Mucha gente está espantada. E incluso en las redes sociales. Usted ha visto ya los videos en TikTok. Donde dicen, si usted creía que la ley que está pasando en la Florida era fuerte. Prepárese porque en Kansas están igual o peor. Acaban de pasar la nueva ley ASB 1718. Esa es de la Florida y la de Kansas es la 2350. ¿Qué pasa con esta ley? Lo único que están, bueno, ya está aprobada y empieza igual que la de la Florida a partir del 1 de julio. Es donde la policía va a buscar a gente que esté básicamente a los polleros. Gente que esté manejando y traiga gente traficando. Mucha gente está espantada porque al final no es como que van a ir contra todos los inmigrantes. No es como en la Florida que, por ejemplo, la ley que se pone en la Florida. Los mismos trabajadores, si la empresa tiene más de 25 empleados, tiene que usar el E-Verify. En Kansas no es eso. Solamente que la policía puede parar a cualquier conductor. Y si tiene personas ilegales con ellos, obviamente les van a meter cargos. Pero no van por una persona, sino van a más que nada para controlar el tráfico, el tráfico humano. Entonces, aunque mucha gente dice, sí, es el tráfico humano. Pero de cierta forma, pues tu perfil racial, el policía te va a ver como latino, te va a parar. Y tiene la excusa de pedirte los papeles o saber con quién andas. Entonces, esa es la onda con Kansas City. No está tan fuerte, pero sí, como latino manejando. Pues el policía te puede parar y decirte, a ver, papelitos. Está fuerte que estén iniciando eso en pleno 2023, güey. Pero, no sé, o sea, esperemos que ya con la nueva presidencia que vaya a haber, no vaya como que a fomentar otra vez este tipo de tratos a las minorías. Pues puede que sea peor, ¿eh? Sí, eso es lo que da miedo. Yo sé que no es fácil. Úndete, chino. Yo sé que no es fácil. Pero, por ejemplo, si dejamos nuestro país de origen, dejaste tu familia, dejaste tus papás, dejaste hijos, y te viniste a un país al que no conocías, no sabías ni el idioma, y te adaptas, pues si las cosas están fuertes en la Florida, ¿por qué no te sales? Vete a otro estado. Si en Kansas está fuerte, ¿por qué no te vas? Si no, hay gente que ya lleva en cada uno de los lugares 20, 30 años. No sé, es a lo que voy. Nos hacemos de cierta forma cómodos o ya estamos acoplados y no queremos quitarnos eso donde ya conozco, aquí ya sé dónde están, los niños están en la escuela. Pero es que a veces hay personas que no ganan lo suficiente, que aparte de que están sufriendo ellos ahí rifándosela, a lo mejor que les pagan cualquier cosa. Imagínate, si ya batallan con eso, ¿qué tan difícil es mover toda una familia y a otro estado? No es como que, ay, deja que me compro una casa en tal lugar. No, no es como... A ti porque te vale, pero las familias que se preocupan por sus hijos, hasta cambiarlos de escuela, es un problema porque van a dejar a sus amigos si hay un drama literal en las casas. Pero pues es que, es que ahí es, tienes razón, o sea, a lo mejor yo lo veo así de, si aquí estoy batallando y me sirve también para ver que no he ahorrado nada en todo el tiempo que llevo en Estados Unidos, a lo mejor es un buen golpe para decir, ¿sabes qué? Empezamos de cero, vámonos a otro estado. Imagínate las familias que tienen que todavía enviarle dinero a su familia en otro país, que están pagando todo el coyote, que, o sea, creo que hay muchos pormenores que no es tan fácil decir, ah, no, pues que se muevan, o sea, me imagino que sí hay casos donde pueden hacer eso, pero desgraciadamente yo siento que al contrario, la mayoría... Pero pues también te viniste sin dinero, pidiendo prestado y llegaste a un país al que no era tuyo, si lo pudiste hacer, ¿por qué no puedes hacerlo y cambiarte de estado? Ese es mi forma de pensar, no digo que sea la correcta y obviamente se oye bien bonito decirlo y otra cosa es hacerlo. La buena noticia es que hay un nuevo plan migratorio por parte de los congresistas que incluye llegar a la ciudadanía, se llama Plan Dignidad 2023, es un camino a la legalización para aquellos que llevan por lo menos cinco años en el país y estaría chido. Ahora, esto apenas lo acaban de presentar dos legisladoras de origen hispano, una republicana y otra demócrata, presentaron este martes este plan de reforma migratoria, todavía lo acaban de presentar, todavía ni pasa por ninguna cámara ni por nada, o sea, todavía es una propuesta. Es como una propuesta y una propuesta. Lo cual está chido, ¿qué pasa con esta propuesta de dignidad? Toda la gente que tenga más de cinco años consecutivos en Estados Unidos, obviamente de forma ilegal, pero se hayan portado bien, no tengan cero récord criminal, que no tengan ningún problema, van a poder estar en esta ley. ¿Qué pasa? Por siete años te van a dar permiso de trabajo, vas a poder viajar a tu país, a ver a tus familiares, a enterrar a tus seres queridos si algo pasa, vas a poder viajar dentro de Estados Unidos, todo normal, por siete años. Lo único es que vas a pagar cinco mil dólares. Ándale. Pero esos cinco mil dólares te van a dar chance de pagarlos en esos siete años, o sea, que son como setecientos cada año, pero setecientos cada año por estar aquí ilegal en este país. Entonces, esta propuesta está chida porque gente que tenga más de cinco años podrá entrar a este plan dignidad, portarse bien, que no tenga mal récord y después de esos siete años ya pueden aplicar para una ciudadanía. Entonces, está chido, todavía es un plan, todavía no es realidad, pero qué bueno que ya salió. ¿Ya terminaste, Chico? Ya, ya terminaste. Dije, ay, siento que estoy ahí. Pero no sé qué... Pero también, ay, pues. Bueno, mientras tanto, yo sí, rápidamente con mi noticia, como debe de ser. Al menos casi dos mil menores sufrieron abusos sexuales por parte de cuatrocientos cincuenta y un clérigos y dirigentes religiosos en la diócesis de Illinois. Esto es un nuevo informe publicado el día de ayer por el fiscal general del estado. Según esta investigación, de cerca de setecientas páginas, estos abusos fueron perpetrados por miembros del clero y otros miembros de la diócesis católica de Illinois, que incluye Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford y Springfield. Este informe añade a ciento cuarenta y nueve hombres a la lista de abusadores sexuales de menores de las que las propias diócesis habían identificado públicamente antes o durante esta investigación, lo que eleva a los identificados a cuatrocientos cincuenta y uno y multiplica así por cuatro la cifra aportada por la iglesia antes del dos mil dieciocho. O sea, cada vez van subiendo los números. Estos nuevos nombres fueron facilitados por víctimas que contaron sus abusos a los investigadores y revisaron más de cien mil páginas de documentos que estaban en poder de la diócesis para llevar a cabo este análisis de todas las personas que han sufrido. Así que bueno, en este informe de los cuatrocientos cincuenta y un supuestos abusadores mencionados en este informe que les dije, trescientos treinta de ellos ya fallecieron. Así que bueno, muchos de estos casos pues no va a proceder nada si no están vivos. Entonces, sí es una cosa que es muy injusta porque el daño ya lo hicieron. Pero los otros ciento veinte que paguen con cárcel. Ah, no, con todo, claro que sí. Esos delitos no deberían de caducar. Exacto. Ya veremos qué pasa y ojalá que así. Que abusaste de alguien hace veinte años, pues con la pena. Apenas nos enteramos al botiquín. Claro. Bueno, pues vamos a regresar con los deportes. Tito Padilla. Ya hablan de nuevo director técnico del Club América. ¿Quién es? Tito Padilla se lo cuenta al regresar. Continuamos con Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar. Estaríamos escribiendo el siguiente segmento. Aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Agapito Padilla, Deporte y Sijín. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, vámonos directamente. Y está aquí la dama del boxeo, mi querida Giselle. Me han dado por donde quiera. Quiero escuchar su anón. No sé si usted miró la pelea de Lomachenko, Don Cheto, contra Jens. Ah, yo no la vi. No la vi, pero sí dicen que se la robaron todos los que saben de bots que yo conozco. Sí, yo empecé a ver los comentarios de que hubo un robo, que hubo un robo. Yo dije, ¿robo de qué? Sí, pero no vi la pelea desafortunadamente, mi tío. Imagínese, sí, Gabriela, que se sentó por primera vez, Don Cheto, y no dijo una palabra. Gabriela se sentó a mirarla ahí en la pelea. Ella misma, sin saber, dijo, ¿se la robaron al güerito, no? Digo, pues, se me hace que... Así dijo Gabriela, o sea, la verdad, Don Cheto, un peleón de Lomachenko, mi respeto. Le cerraba el ring, le empezó a dar dar. Sí, sí, pero mira la cara. Sí, señor, pues, fue el que expuso la pelea, el que puso más que nada presión, el que estuvo ahí, incluso, y el mismo público en ese momento empezó a luchar la decisión malísima, para mi punto de vista, la decisión de los jueces, ya de mucho, para mí de mucho era un empate, pero Lomachenko pienso que es una de las mejores, de las mejores, con un muy buen excedentísimo jugador, no digo que no, pero eso es lo que yo mire ese sábado por la noche, Don Cheto. Lloró bien gacho, lloró bien gacho, Lomachenko. En el vestidor, así, así, a moco tendido, ¿cómo dicen? Pobrecillo. Eh, pero todos modos, hombre, Lomachenko es un gran boxeador, la verdad, un gran boxeador, tito Padilla. Ay, ¿qué más? Oye, ya tenemos final, ¿no? Todavía no tenemos el final en la NBA, ¿o sí? ¿Cómo? No es que no sé. No, Don Cheto, lo que pasa es que, mire, el día de ayer dijeron, no sé, si se puso un permítanme, también, pues, contamos, ¿no? Que al malo, vamos tres a cero abajo, pero, ¿saben qué? 116 a 99, o sea, que le dieron su repasada al fin de Miami, lo pusieron con los pies en la tierra, le dijeron, calmado, tres a uno, vamos a estar tranquilos, déjame ver, pero la verdad, Don Cheto, dicen en mi pueblo que todo guajolote para morir se estira, pienso que nada es una reacción porque el hit de Miami anda que no lo apagan ni todos los bomberos de Estados Unidos, está a altísimo nivel ahorita en su momento, Don Cheto, pero vamos a ver, porque la verdad, tres a uno, es difícil levantarse, bueno, para ley que se da, fue una barrera total y completa para que vean. Por dos, perdimos, pero como que era, ir a titopadía, volviendo así del básquetbol, este, ya anda, a lo mejor son las calenturas de la derrota, pero Lebrón ya anda considerando colgar los zapatotes como del 18 que calza yo con el amigo. Lebrón ya retirarse, pero porque si todavía está completo, pero por otro lado, dice el vato que, que él se quiere retirar, pero que él quiere quedarse hasta que su hijo Bronny juegue en la NBA y puede jugar con él. Ah, that would be cute. Don Cheto, ¿le puedo dar mi punto de vista? ¿Le puedo dar mi punto? ¡Dame tu punto, Tito! ¡Ay, carajo, ay! Bueno, es ahí donde yo, este, pongo de que, no, que si Lebrón ahorita, que todos los puntos, que todo eso, que todo aquello, mire la diferencia de saber echarte a tu equipo al hombro. Lo hizo Kobe Bryant, con un equipo mucho menos de lo que es el Lakers ahorita y fue campeón. No, yo lo he dicho, para mí no traen mucho, ahora vale, defiende y defiende y delatiznada. Con eso sabemos que tiene, pero en aquellos momentos Kobe tenía un equipo mediano y aún así él lo llevó a ser campeones del Cheto, con un Michael Jordan, por eso cuando hace las comparaciones de Michael Jordan, que para mí es lo máximo, ya va a ser lo máximo de todos los tiempos, después para mí sigue Kobe, este, cuando quiere hacer comparaciones con Lebrón es mucho, muy diferente el carácter de un líder, un líder incluye, incluye, vamos a resolver esto, vamos, o sea, se incluye. Y un camarada que se sienta que es el mejor, manda, o nomás dirige o quiere hacer esto, pero un líder, y él, Michael Jordan y Kobe Bryant, para mí, incluían al equipo, hablaban al equipo, esta es la grandeza de esos dos grandes basquetbolistas, y no digo que no sea bueno el Rey Lebrón, sí, es muy bueno y todo lo que usted quiera, porque los números lo dicen, pero bueno, pues no es tanto de mi devoción. Pues vale, irá, a mí no me gustan sus tenis. Él podrá llegar, pero tendría que hacer un equipo donde no le den presión, no sé cómo me explico. Exactamente. Donde no sea él el que tenga que tener eso sobre los hombros, porque la mera verdad, sí, sí, lo tenía aquí. ¿Cómo, güey? Ese Sejijunto da unas buenas y otras malas, así está lesionado, el Sejijunto este que traemos, el Sejijunto, y Lebrón a veces también se emociona de más, y anda calándole, tirar de tres, vale, mete uno de 15 tiros de tres, mete un güey. O sea, tampoco le cales tanto, si no es lo tuyo. ¿Quién sabe? Cambiemos de tema, pues. Cambiemos de tema, don Cheto. Le tengo una noticia, pienso que le va a gustar. Give it to me, baby. Ajá, ajá. Ay, ay, ay. Santiago Jiménez, ese que nos quedamos con ganas de verlo en el Mundial de Qatar, a Santi, bueno, pues, el AC Milan es el primero que ya mandó a sus directivos a platicar a Holanda. AC Milan interesado en Santiago Jiménez. ¿Qué le parece, don Cheto? A vos sí, vale, no, pues, estaría bien que se fuera para, 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 ahora el Milan, tú. No, 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 cualquier pedazo del equipo, ese es el, el Milan. Una noticia dice ya, agentes del AC Milan están instalados en, 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 este, en Holanda, y es muy posible, ya que estén teniendo pláticas, este, con Santi Jiménez, su representante, con este club italiano. Del Milan, no, del interior del Milan, Milan. AC Milan, AC Milan, por eso lo puse AC Milan. Oye, este, ¿qué entra ahí? Están pensando, ¿qué entra ahí de nuevo? Ah, pues, Girú es el nueve y del Milan. Girú, Girú, ajá. Girú, traen a Rafa Leao por izquierda, ese vato regüeno. Sería rejuvenecer, el de la, el de la, estaría rejuvenecer la delantera con este muchacho, la verdad, está haciendo, está haciendo, la, la hizo, la mejor temporada, su debut, incluso, por rompió el récord de más, este, goles de un mexicano, su, de, su debut en Europa, le quitó el trono, tanto al doctor Luis García, como a Chicharito Hernández, ¿eh? Mmm, Tito Padilla, bien, 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 gracias, pues, Tito. No, perece, regresando al fútbol mexicano. Ha regresado al fútbol mexicano. Oye, el nuevo director técnico de la América, ¿qué se habla? ¿Ya oíste del Vasco Aguirre? Ya está, ya está, se le quieren quitar, Don Certo, a América, no, no, siempre desacomodando equipo, le quiere quitar el técnico a América, al San Luis, Don Certo. Ya están en práctica, ya lo dijeron, incluso los mismos del San Luis dijeron que la América, la América, están en pláticas por André Giardini, ¿qué le parece, Don Certo? Pues están, está entre Diego Alonso, él, y también dicen que el Vasco Aguirre, aunque está con el mayor... La noticia más, la más avanzada y reconocida, sino es de que el mismo, ¿no? San Luis reconoció que la América ya tiene, ya tiene contacto con su director técnico, ahorita, el del San Luis, André Giardini, sí, y bueno, pues, como tú dices, hay algunos, hay algunos nombres que barajean, pero este es el que acaba de salir bien de que lo reconoce incluso el equipo mismo donde está dirigiendo el André Giardini, ¿eh? No, y ese Giardini, ¿qué es? A ver, recuerda a mí. El director técnico de San Luis, Don Certo. Ay, Giardini, el de San Luis, ok, yo pensaba que iban a traer otro... Porque ya ves cómo le criticaron a Pavlovich, este, el de la Chivas, ¿cómo se llama? Sí, Pavlovich. A Pavlovich y Pavlovich, yo le voy a decir Pavlovich. A Pavlovich, ¿cómo se lo criticaban? Que porque no conocía el fútbol, no lo hicieron pedazos en las mesas de programas deportivos, todos se lo trajeron vivo porque es y quién es, no conocen nuestro fútbol y mira, ya los tienen en la final. Fíjate, titito. Con San Luis estuvo buena temporada porque San Luis entró de panzazo a la liguilla. Pero también hay un peleón también en el último partido de la América, las más águilas de la América, chino, donde también estuvo a nada, ¿eh? A nada de dejarlo fuera de la liguilla. Sí, sí, no fue ese partido. Ah, bueno, pues, a ver qué, a mí no me van a hablar porque yo ahorita no puedo. Ah, usted se pasó una hora en el baño, ¿qué voy a ir a poder dejarlo? Por eso no puedo, ando malo, la panza traigo, fui poison y yo traigo, fui poison y fui poison. Sí, pero desde las seis, estaba metido en el baño. No, tú no sabes, yo me hizo daño en el pollo. No, es que desde ayer se andaba como... Fui poison y ¿cómo andaba ayer? Ayer andaba, ayer antes de que vine, porque el reto va a venir firme. No, lo único... ¡Ay, sí! Era una sorpresa. Era una sorpresa. Pues, ¿qué? No, pues, pero yo ayer estaba bokeando como pescado bagri. ¿Pero una hora ahí en el trono, viejo? Antes de que vine a los deportes. Vale, no bien malo, me dio pues Fuspoison y... Viene de lado positivo. Ay, no creo que... Es que ayer que les decía que andaba malo y ¿cómo me fui de aquí? Tú me viste vomitándome ahí en la puerta. La neta, sí, sí lo vi vomitando. ¿Cómo me salí de la puerta y ustedes no me vieron? Ahí me paré y... Nomás que no había comido. De hecho, le dije... ¿Cuántos perritos va a tener, señor? Ya traí sí tomas. Pensaban que estaba como bromeando. Sí. No, primero pensamos que estaba bromeando, pero después ya el señor... No, pero me fui de malo. Ahorita que salió del baño ya lo veo más flaco. Ah, no, pero no sé, es flaquedad, flaquedad, falsa flaquedad. Gracias, Tito. Regresamos con este espectáculo. ¿Cuál este, señor? ¿Cuál este? Es que tú estás a mi lado este de la cabina. El este. El chino está el Lorty. Y Gisela al oeste y tú al oeste. Y sí va a venir firme. Sí va a venir firme. Regresamos contigo y luego nos dices... Sí. Pues que ya no sé cómo hablarte. Ya no sé cómo hablarle a la flor. No sé cómo amaneció la flor. Si delicada, si contenta. Señor, yo siempre amanezco a mi máximo esplendor. Bueno. El que a veces me pone de malas es usted. O este. Y este sí. Este eres tú, chile. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? El norte, el norte, suro, este o este. Trae algo contrativo. ¿A ti te gusta el este o este? A mí este. Don Cheto. ¡Ey! Sí. Sí va a hablar. Ya me empieza a dar lata. Ya ves. Puedes mentiras. Nada más habla de los que le conviene. ¿A quién? Ándale, pues. Deja ir al aire. Ya estamos. Ya estamos al aire, oiga. Al aire. Ya, señores. Espectáculos. José García Solís. ¿Estoy hablando más de mí? No. ¿No lo oíste? ¿Cuándo? Lo oí, lo oí ahorita. Que Carmela te mandó a saludar, que a qué horas vas a salir. Ahorita ya, ya voy a salir. De hecho, mi tía Sonia me acaba de decir la semana pasada que la vi, me dijo, solamente estoy feliz cuando voy dejando a la sobrina y me le apuro para escuchar tu segmento. Me lo dijo mi tía Sonia. Sí, lo dijo. Vaya. Qué bueno. Hay mucha gente igual. Hay mucha gente que le gusta. Hay mucha gente que no. Y... Ya que ahorita, ya hasta Dianel me puso a pensar que me veo muy ojeroso. Vas, que se ando, ande, ande. Se ve blaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. ¿Sabe cómo se ve? Ya veo cómo criticamos al pobre de Jorjito Ramos, que cómo lo traen los chiquinquir, así como gallo despendocado. No va a faltar, gara. Así anda. Es que ando bien malo de la panza. A ver, ¿sabes tú qué? Vamos a iniciar los espectáculos. ¿Qué de qué o qué? No, no, no. Vamos a iniciar los espectáculos, Don Cheto, con una situación que está pasando en varias partes de la República Mexicana. Y para ser específico, lo que se acaba de decidir el día de ayer fue Cancún, Quintana Roo. Cancún. Prohíbe los conciertos de corridos tumbados y de cualquier género que sea relacionado con la violencia. Los corridos, los corridos explícitos, los corridos verdes, cualquier cosa que hable, en específico de consume, de le damos a la droga o de arriba el crimen organizado, no solo están prohibidos en el radio, están prohibidos en cualquier conglomeración de gente de más de cinco personas. Si yo estoy con cinco personas escuchándola a todo volumen y esa música se escucha fuera de ese lugar, ya es delito. O sea, esto es en Cancún. Sí. En Quintana Roo en general. En Quintana Roo en general. Entonces yo no puedo estar allí con la camioneta y los muchachos ahí caguamiando, ahí oyendo bolas así, beliconas. Porque llega la placa y bájale, no sé. No, bueno, si son menos de cinco personas es bájale. Si son más de cinco personas es apología del delito y nos vamos a la cárcel. Vámonos. Pero que eso no es como que, o sea, tu libertad de expresión. Y además, tú eres Giselle Bravo. Sí. Tú como artista tienes en tu repertorio 20 canciones y 18 son de corridos. No te presentes porque no tienes que cantar aquí. ¿Vas a andar cantando nomás el pábido, návido y el chinaloense? Y ya. El chinaloense y el pábido, návido. Mi gusto es. Mi gusto es. Me voy a aventar un toche. Tierra. El rey. Dragos de amargo licor. Dragos de amargo licor. ¿Qué he pasado? O sea, bueno, no sé. No, pero hay agrupaciones que sí sacan la puerca al agua, aunque le quiten los corridos. Algunas sí, otras, ¿no? Pero los que en verdad cantan corridos todo el tiempo, ¿cómo le van a hacer? O sea, ya de plano no pueden. No van a ir a Quintana Roo ya. No van a ir a Quintana Roo ya. Entonces, peso pluma. Va a cantar la de Chanel y la de... La de la bebé. La de... ¿Quiere que le ponga la música pa' que bale hasta abajo la bebé? ¿También la de Zabón Armado o es este...? No, la de Zabón Armado también. Compa. ¿Qué le parece esa morra que anda bailando sola? Me gusta. Ella. Y la cabeza tan tan y luego álido otra vez. Compa. ¿Qué le parece esa morra? Vamos a cantarla hasta que baile con alguien otra vez. ¡Bazón! Bueno, que baile con alguien, vamos a repetirla, güey. Y porque usted lo pidió. Todavía sigue bailando sola, a ver quién se anima. Compa. Y hablando de esto, acaban de presentar el día de ayer el primer festival tipo Coachella, pero de regional mexicano en México. Se llama Arre. Arre. Y está encabezado por Peso Pluma, Natanael Cano y Fuerza Régida. ¡Oh, tengo todo el ay, no! ¿Sí? ¿Qué me lo hago? A ver, échale. Aquí lo quiero. Ahí te va a ventar, pero un caldo de res caliente. ¡Arre, perros! No, ahí te va. Mira, el sábado nueve, no sé de qué, pero nueve en el autódromo. Autódromo hermano Rodríguez. Arre. ¿Qué es el Eches Bici? ¿El Banco Edad? ¿HSBC, sí? ¿O el Banco Edad? Nueve de Septiembre y Domingo 10 de Septiembre. ¿Por qué no estoy haciendo los comerciales como Juan Carlos Hidaka? ¡Domingo 10 de Septiembre! ¿Cómo los comerciales? No, ahí te va en el septiembre 9 y domingo 10 de septiembre. El 9, el Festival de Música Arre con Natanael Cano, Fuerza Régida, La Arrolladora, Los Huracán, El Marca MP, Marca Registrada, Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Cadete Linares, Chiquis, Dani Lux, La Leyenda, La Mafia, Óscar Maidón, Víctor Silvian, Aroma, Conexión Divina, Ivonne Galaz, Justin Morales, Lilo Bermúdez, Sandra Echeverría, Tania Domínguez y Zona Rica. ¿Tampoco todavía existe Caballo Dorado? Sí. Sí, Caballo Dorado. No rompas más, mi pobre corazón. Con esas dos rolas tienen, para hacer que las morras estén sentadas y avienten zapatillas. ¡Ah, eso! Avienten zapatillas para el Dola. ¡Ah, qué perro! Y el domingo va a estar Peso Pluma, Eden Muñoz, Luis R. Conríquez, Duelo Pesado, Ramón Ayala, Yaritza y su esencia. ¡Jálate con una Yaritza! ¿Por qué no tengo un corazón así? ¿Por qué no tengo un corazón así? Así que no me dieron a ti. ¿Por qué que me tocó a mí es frágil? ¿Por qué lo rompiste fácil? Bueno, va a estar Camila Fernández, El Coyote y su banda, Tierra Santa, Edi Márquez, Edwin Lunes, La Tracolosa Monterrey, Herencia de Patrones, Cumbia Kings, Majo Aguilar. ¿Otros Cumbia Kings no existe? ¡Banda! ¿Ya regresó? Let me tell you something. ¿Estuvieron en el Baja? ¿En el Baja Fes? ¿Cuál es? ¡Mi dulce niña! No me creerás, si lo ven YouTube, no sabe cómo prendió a la gente. ¡Eso es Battle! La traen, súper la traen. ¿Prendieron a la gente? Estuvieron como sorpresa. ¿Piwi va a ser? ¿Ah? ¿Piwi? Piwi salió, güey. Todos los que eran originarios. Luego, aparte, te das cuenta cómo ya... El grupo favorito es ahí, cantando su éxito. ¿Sabes? ¡A chocolate! ¿Sabes? El que entendió, entendió. Yo no le entendí, gracias a Dios. Yo sí le entendí. Va a estar bueno, tú. Va a estar bueno, señor. Y banda El Mexicano, banda Machu, Sonora Dinamita. Diego Herrera, ¿quién es Diego Herrera? I have no idea. Un cantantillo. ¿Quién sabe? ¡Vuelve inflado! ¡Digas cantantillo! ¡No! O sea, un cantante, pues, o sea, no irrespectivamente. No, no digas, bueno. Si sonó irrespectivo, pide una disculpa. ¡Úndetes ahí! ¡Úndete! ¡Úndete! Pregunta ya, sí. No se va, Barrelia, la pregunta. Ok, ahí te va. Sábado, Nataniel Cano, fuerza redigida, la arrolladora, marca MP, marca registrada, huracanes del norte. Domingo, Peso Pluma, Eden Muñoz, Luis Erickon Riquis, Duelo Pesado, Ramón Ayala, y Aristos Esencia. Sábado, domingo, ¿cuándo más? Domingo. Domingo, viejo. Sábado. Yo sábado también. ¡Nita! No, yo domingo. Pero vamos a los dos. Oye, va a estar la arrolladora, va a estar fuerza rígida. ¿Vamos el sábado? Vamos. Oigan, me acaban de escribir algo que me dejó pensando, es, los gobiernos están prohibiendo mucho la apología del delito, y yo no veo que estén prohibiendo las canciones de sexo explícito, de te doy por donde te gusta y por el chiquillo de las manzanas. ¡Es que sí, no sé! ¡Y una pedida! ¡Señores, qué sorpresa! ¡Sorpresa la que nos vamos a llevar el sábado, señores, en el Sofi Stadium! ¡El grupo firme en cabina! ¡Te vi, mi amor! Bueno, y te lo di hasta pa' tu goya que... La gente que va a hacer ruedas ya está contratada, señor. Gracias, ¿eh? ¡Ey! Tú déjame a mí a Celia y la luchita. Oiga, Cheto. Yo tiro a ver quién pega. Ni a misa madrugamos tanto como a tu programa. La mera verdad, ¿no? En serio es que te queremos mucho. La verdad que sí, vale. ¿Por qué tan temprano vale? Mira, es que yo ahora llegué, ahora ando bien malo de la panza desde ayer, yo. Bien malo de la panza, pero... ¿Qué le hace a usted pensar que eso es tema del show? Que usted es tan malo de la panza. Bueno, como ellos son mis amigos, yo quiero que... Yo sí quisiera saber cómo anda Dylan, de qué color hizo el día de hoy. Yo sí quiero saber. Es muy temprano, todavía no hace. Sí, todavía no. No le cae nada de la panza. No, pues que les agradezco. Según me han dicho a mí que iban a caer como 10 de la mañana, pero ahí me dijo ayer, ¡Vienen a las 8! Y dije, ok. ¿Cómo le dije? ¡Vienen a las 8! Ok. Y pues dije, pues a las 8 o sea, y pues ya cumplieron, señores. Todo el equipo se encuentra aquí, pues Johnny, Amy, está Dylan, está Edwin, está mi copa Joaquín, está todo ahí atrás, siempre bien callado. No, porque... No, porque... No, que... No. A ver, ¿qué pasó ahí, papá? No, aquí andamos. Aquí andamos. Mucho gusto saludarlo, siempre se agarra un curón con usted. Sí, vale. Porque es muy simpático. Es muy simpático. Es que es simpático. No, yo creo que toda la gente, toda la gente de aquí no me va a dejar mentir todos sus radioescuchas. Fíjate que yo siento que yo quisiera empezar con esto. Primero con una invitación el sábado, porque debemos de vivir esta experiencia, señores, en el Sofi Stadium, una vez más, apoyar a la música, a nuestra música, a la música mexicana, divirtiéndonos con un super show que ha venido, y que de eso platicaremos el día de hoy, evolucionando para bien lo del Grupo Firme, ¿verdad? Sí, la verdad que si quiere... Si quiere, ¿cómo estáis? Dele, a ver, dele, dele. Hola, a todos los radioescuchas. Si tú quieres un récord, tienes un récord, te invitamos a ser parte del de nosotros. Este 27 de mayo en el Sofi Stadium, un grupo firme, un récord. ¡No, qué es el récord! ¡A ver! Lo tenía ensayado, lo tenía ensayado. No, bien, pero es que... Ya le vas a quitar la chamba al chino, ¿eh? Le voy a decir una cosa, debe haber alguien del grupo que sea bueno para algo, o sea, tú para decir cómo me... tú para meter gol, tú... Por ejemplo, cuando Maná, ¿por qué nunca habla Fer de Maná? Porque no sabe vender las fechas, por eso pone Alejandro. Sí, ¿cómo no? Pues ahí estamos, para los chavos que vayan, ahí los fracos y todos salen. Porque Alex es el que vende fechas, el bueno para hablar. Y vean... Este, por ejemplo, Edwin, pues es el Lux. Me la voy a creer, ¿eh? No, si eres, si eres. Me está diciendo el Babyface. No, pues... Yo les veo las fotos y digo, ya puedo lavar ahí en ese abdomen. Ya, ya, ya puedo. Ya merito unos dos meses más y ya puedo echar una lavada ahí. Edwin Kanz. A ver. La Ferrari, la Ferrari. La Ferrari, arriba de la troca esa. La Ferrari. La Ferrari ahí. Este, ¿cuándo bajaste 20 kilos? 20, bajé a 20. Alex buscó, ahora sí que yo me los encontré, los güey. Yo los perdí, y si yo me los encontré, dije, ¡oh! Este 20 kilos, ¿qué son? Porque los voy a llevar. Ay, me ha puesto una friega, la neta. Pero no hubo crítica porque traías tres puntitos en la panza y que la reza dijo... Cinco puntitos. Lo que pasa es que él se mira, realmente no sé cómo se mira cuando se hace una manga gástrica, pues dicen que tiene las mismas cicatrices, pero pues yo tenía la hernia y a tal, ya crónica, pues. Entonces, pues a mí me hicieron lo mismo. ¿Endoscopía? No, no, la endoscopía es por la boca. Esos puntitos si te operan para no abrirte, pues, para no que no se vea una rajada, como las que te dejan en el liste, pues, ahí una rajada. No, 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 pues hay que que se vea bonito, que no se vea tan mal. Entonces, pues yo lo que me operé fue la hernia y ya ahorita andamos bien. Oye, también, es que evoluciona la cosa de cómo te operan. Yo me acuerdo en mis tiempos, nada más que no hablar de mi esporte. Yo soy bien cafecero, soy bien cafecero, ya no podía tomar café. ¿A poco no? Talmadreo andabas de la... Esa era ya, tal, ¿qué? Pues es por tanto tomar, comer mal, el estrés. Entonces, ya me quemaba todo el ácido. Ya dormía casi sentado, pues. Y esa madre... Sí, como Jorge Medina dice que él también dormía parado, como las momias, güey. Sí, entonces tuve tiempo ahí y ya me había salido el esófago de barras, ya eso de preocuparse. Neto, güey, entonces... No, pues sí está feo. Sí, andaba bien podido. Las malpasadas, las veladas, el alcohol. El estrés, el estrés también. Entonces, ya ahorita, mira, todas las mañanitas un cafecito bien a gusto y ando como si nada, pues. Tranquil. Ya no tengo que andar tomando la omeprazol y la etzibán y todo ese rollo. ¿Ves? ¿No crees que...? ¿Ves cómo uno conecta? Hablando de malestar y... Yo empecé con malestar y mira, ya ves. Hablando de malestar. ¿Y usted por qué tiene cinco puntos? Vamos a... Ok, este... ¿Qué es bueno para la... Este... Todo el mundo... Quiero preguntar a los de Firmin, a cada uno. ¿Están cumpliendo su sueño o todo? Porque hay... Es que la pregunta lleva otra pregunta. Por ejemplo, yo... La gente puede decir... Ah, sí, don Chet, tú estás cumpliendo su sueño porque está en la radio. No, señores, yo quería ser cantante. Entonces luego te vas... Cuando ya llega algo, luego te das cuenta de que... Sí, pues, sí ando cantando, pero yo quería ser futbolista. En el caso de ustedes, ¿todavía hay un sueño ahí de niño que... Siempre. Que no era el de ser cantante? No, no. No, lo contrario. Yo andaba dando clases y quería ser cantante. ¿De qué dabas clases tú, Johnny? Yo andaba clases en una prepa del área de círculos sociales. ¿El psicólogo? ¿Y luego por qué no se nota? ¿No, sí? ¿A poco sí era el maestro? Sí, duré varios años ahí. ¿A dentro de qué? ¿De qué dabas ahí? De prepa. ¿De prepa? ¿De las círculos sociales, sí, sí? ¿Y luego por qué no se nota? Ah, sí, pues. Se ve, no se ve. No, sí tenés cara de maestro. Sí, ahí estuve varios años y ya después que me integré al grupo Firo y acá... Antes trataba de erradicar el alcoholismo, ahora lo promuevo. ¡Y! Es que mira, mira, el cantante de la familia era el Johnny, no yo. ¿A poco sí, vale? Sí, el Johnny era el que cantaba desde chiquito andaba ahí en Código Fama. ¿A poco sí? Sí. Nunca me quisieron, pero está bueno. Haciendo castigo y todo el rollo. Cantaba en... Con el café, en cambar, con mariachi y todo el rollo. Pero un día me fui a cantar los camiones. Yo dije, pues, cantan... Cantan todo el mundo. Que no canté yo. Que no canté yo y empecé, empecé ahí. ¿Tú qué querías hacer, este, Edwin? ¿Tú futbolista o no? A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho, soy cazagoles macizo, me gusta. Delanterote así. Y hasta suerte tienes, siempre que... El que mete los goles tan malo que... ¡Tan en el celular! ¡Ay, gol! ¡Tan perro, tan perro! Me gustaba, me gustaba el fútbol, pero... ¿Tenías un ídolo de morro de futbolista? No tal cual un ídolo. A mí, o sea, siempre me gustó la música, pero era malo para cantar. Era muy malo para cantar. Sí, entonces, pues, ya cuando empecé a mirar que aquí había billetitos, pues, ya en los camiones. Por ejemplo, en la línea, cuando me iba a cantar, yo cantaba en la línea, pero en el cruce peatonal. Pues, no, marcaba 707 mil. Y ya decía, no, que hay 400 cruces peatonal, decían. Y ya me iba yo, en friega, a la línea en los camiones, con mi compadre Joaquín, o mi compadre Zuley, que es de otro grupo. Entonces, nos íbamos de camión en camión hasta llegar a la línea de San Isidro. Y cuando había 400 gente de cruce peatonal, estábamos hablando que era un filón o no. Pues, tardaba la gente años. Entonces, pues, ya... La loca, 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 la loca. Ahí sale con la loca, la loca. Qué chido dinero. En un fin de semana en la línea, lo que yo en una semana de maestros. ¿De maestros? Yo, en cuatro horas me levantaba 100 dólares. Y era un billetón, 100 baros, ¿verdad? Sí, 100 dólares para mí, 100 para mi compadre. O sea, y vámonos de patrón. La loca, 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 la loca. Oye, Joaquín, ¿y tú qué soñabas de morrillo? Pues, no sé, yo desde morro, pues, me empecé a dedicar a este... ¿A la música? Al rollo de la música y me fui por ahí. No sé si realmente fue mi sueño, pero más bien me dejé ir como por el destino y con la gente que me junté y aquí andamos, ¿ya? Está bien, está bien. Era bien el borotero, la mamá, mi compadre, Joaquín no me quería, pues. ¿Por qué? ¿Por qué eras el caponero, ¿verdad? Yo llegaba, vámonos, güey, vámonos, 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 güey. Ahí viene así. Ya se venía Joaquín y ya, pues, la mamá, la mamá de Joaquín no me quería. Ya te querrá. Sí, yo creo que, yo creo que ya me quiere. Menos te quiere ahorita, porque no asistí. Menos te quiere. Antes, como que era, y sabía que andaban ahí, la loca, la loca, la loca. ¿Ahorita qué? ¿Ahorita anda de loco, de loco, de loco, de loco? Ya no sabió, ¿no? No, la verdad que muy agradecido con la mamá y compadre Joaquín y con don Joaquín. Joaquín era ayudante de su papá, su papá es mecánico. Entonces, cuando se me descomponía el carro a mí, yo pues no tenía dinero, pero ahí... ¿No tenía Joaquín? Pero tenía a mi compadre Joaquín. Se descomponía el carro y yo lo llevaba con Joaquín. Joaquín, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Joaquín decía, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha. Y yo le decía, no, pues, ya se lo tallaron yo, papá, y ahorita lo arreglamos. ¿Tú dílan tus jefes? Solo me arregló una vez la transmisión del carro. ¿A poco sí? Sí. Deberas dedicar mejor eso, vale. O sea, pues, todavía de tener un tallercito. ¿Y tú, Dilan, tú qué te escuerdas tus sueños de morro? Fíjese, yo pensé que iba a ser tarimero. Mi papá tiene un negocio de tarimas de palets. Y yo dije, no, pues, yo todo el... No me gustaba el trago porque cada vez que trabajamos era una reina de ganas. Siempre te regaña tu papá cuando trabajas con él. Que son mi huevón y los hijos, vale. Saludos para mi papá, amen. Pero te lo juro, en cuanto conocí la música, dije, no, de aquí soy. De aquí soy, de aquí no me quedan en la acordeón. Cuando miré los pesitos, dije, no, vámonos para acá. ¿Cuánto fue la primera feria que te ganaste de acordeonista? La primera tocada fueron... Te bajé cuatro horas y me gané 600 pesos. ¿Qué dijisteis de aquí soy? Ah, tenía 15 años. O no, era una... 15 y 6 años en la prepa. Hoy te sobró. No cantaba la loca, pero ahí le hacía lo loco yo. Ah, bien. Hay un video que se los voy a mandar. Le pichó los bonitos a toda la prepa. Bueno, estamos con los de firme, señores. El día sábado en el Sofi Stadium se va a parmar de bien a bien la fiesta. Y vamos a estar todo el mundo allí presentes. Estamos a nada de romper un récord. A nada de romper un récord con más asistencia. ¿A poco sí? Ahorita platicamos del récord y demás cosas con los amigos de firme que nos acompañan. Nos engalanan aquí en cabina. Grupo Firme, señores. Y seguimos escuchando a... Don Cheto. ¡Señores en cabina! ¡Grupo Firme! ¡Sí! ¡Gordel bueno y te lo odias! Está muy bonita la rola esta de Conectan Galante. ¿Es de Tijuana, el compa? El Natán vive en Mazatlán, que yo sepa. En Mazatlán. Pero fíjate, estuvo bien raro ese dueto porque grabamos la canción. Y es un tema muy, muy... Me gustó desde que lo escuché. Y me dijo, ¿qué onda lo hacemos a Veto? Le dije, Simón, en caliente. Porque lo está apoyando Horacio, pues. Entonces, yo soy muy amigo de Horacio. Y ya me pidió el favor. Le dije, sí, en caliente. Y ahorita salió la canción, pero no ha salido el video. Pues eso es lo que a mí, digo yo, bueno. Estamos atrasados con el video, pero la rola va generando bien. O sea, yo creo que haya como un millón de reproducciones en plataformas digitales. Y la letra está bonita. Y soporta. Él es uno de los intelectuales, ¿cómo se dice? El actor intelectual de Ya Supérame, Cada Quién. Y ha tenido varias elecciones. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Tiene muy buena... ¿Quién escoge las rolas de Firmin? ¿Tú o todos o tú se las presentas a los demás? Yo de las que me llenan, son las que yo les presento a los muchachos. Porque no voy a cantar algo que no me gusta. Entonces, hay canciones que si a mí me gusta una canción, pues yo la interpreto a mi modo. Pues como... Me acuerdo del día que grabamos cada vez este año más. Me acuerdo que mi compadre estábamos en la playa comiendo un ceviche. Y empezó... Me duermo... Es que canta, canta como... Como Jackie. Como Jackie. Me duermo... Me duermo, abrazado a tu recuerdo. Y así, como bien finito. Y le dije, esa canción es la que más te gusta. Le dije yo a mi compadre, esa es la que más me gusta del recuerdo. Esa se graba. Y porque a mí también me gusta. Entonces, cuando hicimos esa grabación de voladas, sintió ese click de que esa canción es la que iba a pegar. Y dicho, dicho, fue la que más despuntó de ese disco. De diez que te llegan, ¿cuántas desechas? A veces diez. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué busca? Voy a echar las preguntas, perra. Preguntas, perra. Que se vean los 20 años en la radio. Que se vean los 20 años. Ya se vean los 20 años. No. Este... ¿Cuáles son las cosas que buscas que te haga sentir algo? La temática en sí. Que esté bien rimada. O sea, ¿cuál es la estructura que buscas cuando dices, ah, esto está chida? Todo. Pues, todo. Mira, por ejemplo, hay canciones como que se llama El Tóxico. Pero, o sea, no estamos hablando de, no dice, mujer es pa' ti. ¿Me explico? O sea, al final de cuentas, la mujer se ha apoderado de la canción como las tóxicas. ¿Me explico? Ya las tóxicas. O sea, trato de que no tenga un género que vaya de aquí o de aquí pa' allá. Trate de que no tenga... Pues, sí, simplemente... Que la puede dedicar tanto ella para ellos, ellos para ellas. De las más fuertes que hemos grabado, que no... Que decía yo, bueno, esta puede funcionar aquí pa' allá. Es en tu perra, Vide, que me la mandó Lenin. Esa no la escogí yo. Yo quiero saber, Don Cheto, cómo hace un grupo de jóvenes, de siete jóvenes, que algunos de ellos... ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? ¿Quieres un café? Alguno de ellos está... Ya tengo los míos, por cierto. Alguno de ellos estaban ahí tocando en la línea de San Isidro y de repente llega un momento donde tienen ocho millones de seguidores. Están contando y tocando en los estadios más importantes de Estados Unidos y de México y para soportar y aguantar la fama. Porque la fama de ocho millones de seguidores vienen críticas de que si bailas en los corridos, de que si bajas de peso, de que si te operaste... O sea, ¿cómo aguantan la fama? Las coreografías bélicas. ¿Cómo soportan eso? ¿Cómo han tomado la coreografía de la patria? ¿Cómo soportan eso? No, pues es que hay veces que como yo me encargo de las redes sociales de Grupo Firme, me encargo de las mías, del Facebook, los muchachos a veces tratamos de juntarnos, de hacer todas las cosas, pues me doy cuenta de todo. Trato a veces de no leer los mensajes, de no leer comentarios, que antes sí lo hacía, entonces me envenenaba mucho la cabeza. Y ahorita pues trato de que se me resbale porque no está fácil. Pero mira, el baile de la pantera todo el año pasado fue. ¿Oh sí? Todo el año pasado estuvo. ¿Por qué hasta ahorita? O sea, yo a lo que voy como que ahorita ya de plano los jeres están como... Buscaban algo. Buscaban algo para estar fregando. Sí, están buscando algo, pero güey, cuando van al concierto y escuchan las detonaciones, pam, 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 y luego suena el... o sea, una detonación más grande, el fuego, miran todo ese show y dicen, güey, no sé mal, está pasada en lanza. Pero si lo miras de un celular que lo grabaron con baja calidad y lo sube, se ve feo, pues... No se ve la... Exactamente. Mira, el otro día... Hasta yo lo critico, güey, pero... Te derrumpo nomás mi nieto Brian, estábamos escuchándole a la pantera y te juro que en la parte del ta, 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 el vato le hizo pa, pa, por esta. Pa, 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 pa. Tiró balas. Pa, 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 pam, 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 pam. Ya el vato le hizo así. Te apuesto que cuando te la avientas, la raza va y que... ¿Cómo, cómo vas a...? Sí, güey, sí. ¿Qué dices antes? Cuarenta balas no era nada. Pam, 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 pam. Para el miedo que le cargaban. Sí, sí. Nomás yo siento porque está enfrente de mí, porque... Así lo va a hacer usted el sábado. No, y así le tienes que hacer, pero, por ejemplo... Ya tenés allá de la coreo, güey. Ahí suenan cuatro detonaciones, pam, 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 y es en cada lado del escenario. Y al último, para el miedo que le cargaban, suenan seis detonaciones al mismo tiempo con fuego y chispa. Esa madre se ve perro, güey. O sea, pero todo eso lleva ensayo, güey. La gente dice... Es una coordinación bien grande. No nomás es soltar las sillas. Exactamente. Es para coordinar. Imagínate, tengo el de pirotecnia y todo estresado, güey. Atento, atento el vato, porque si no va... Es pirotecnia, es pantalla, son luces, valet, es Edwin, nosotros, todo, todo. Yo me acuerdo que hace... Estaba hablando que hace 15 años, me acuerdo que iba a haber una promoción con los pecanes de Tijuana y entonces que iban a tocar en una cabina de radio y decía Mario, no, 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 es que no, no, es que no, no puedo llevar al grupo así nomás. O sea, cuando se presentaban ellos, requerían ciertos, ciertos pirotecnia. Sí, claro. Porque no querían quemarse, escucharse muy así crudo, así nomás. Sí, no. Donde van es, tiene que haber arremangas. ¡Bum! 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 Pero ahorita los detallitos que tuvimos en... hay unas fechas que la verdad me tocó cancelar allá en el país de México. En mi tierra, en Morelia, yo ya estaba pidiéndote boletos para mi familia. ¡No, güey! ¡No eres de Michoacán, Bali! ¡Yo soy de Morelia, señor! ¡No eres de Guadalajara! ¡Claro que no! ¡Yo soy de Morelia, Michoacán! ¡Ya no te queremos! ¡Ya no te queremos! ¡No, que no vendieron boletos y todo! Güey, no estás viendo que te estoy llenando el selfie aquí ahorita. O sea, vamos a romper un récord con la mayor capacidad de gente que puede... que ha venido a este estadio. ¿Cómo crees que no voy a llenar un estadio de 25, 25 mil personas? O sea, es algo irrelevante, es algo que no me cabe en la cabeza. Yo lo platiqué aquí. Pero tienen boca para hablar, pues. Pero no, yo no voy a ir a hacer un show a medias. Y dicen, no, que el artista va y te hace el espectáculo de todas las maneras. Yo no puedo, güey. Porque si lo hago a la mitad van a decir, no mames, güey, está bien un zarra este pedo. Entonces, yo no voy a ir a decir, ¿por qué en Estados Unidos si llegan una superproducción y vienen a México y bajan la calidad? No, no, nosotros queremos... Cuando platicamos de Morelia, yo lo dije aquí. Le dije, yo mido el interés de la gente por el tipo de personas que te piden boletos. Cuando ustedes anunciaron que iban a Morelia, todos en mi familia, como 25 personas. Yo voy a querer boletos. Todo el mundo quería ir a Morelia a verlos. No era que no había interés ni que no hubiera venta. El problema es... Faltaba más de un mes. Falta, ¿qué? Ahorita como tres semanas para el evento. Había 15 mil boletos vendidos. Me faltaban 7 mil. O sea, ¿qué? O sea, yo no... Lleno. O sea, ya está lleno, güey. Si me explico. Y con esos 15 mil nomás recorro el escenario a la mitad del estadio. Que todo mundo lo hace, pero yo no voy a hacer eso, güey. Me explico porque yo no quiero ir a la mitad. Y como no me gusta batallar. Y luego me dice el ginecólogo de Anaí. Me dice el doctor. Dice, bueno, ¿sabes qué? Tu niño nace el 10 de junio. Güey, pues yo no voy a batallar. Si estoy peleando aquí, no. Vámonos. Cancela. Y prefiero ver nacer a mi hijo. Sin pelearnos tanto. ¿Vas a ser papá otra vez? Sí. Sí, pues de Cristiancito. ¿Sí? ¿Va a ser baby, niño? El niño. Ponle a Niceto. No, 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 no. Pone a Niceto. ¿Se va a llamar Cristian? ¿Cristian? Cristian a Niceto. Cristian a Niceto. Cristian a Niceto. Ándale, compadre a Edwin. Cristian Osvaldo se va a llamar. Como su tío. Oiga, le quiero dar una cifra, señor, en Los Ángeles, nomás para que le cale. A ver. La cifra más grande de un artista que vendió boletos en Los Ángeles es 53,817 boletos que vendió BTS. BTS. ¿BTS son los coreanos? El grupo coreano. Después, el segundo lugar es Bad Bunny. Con 51,523 boletos vendidos. En tercer lugar, grupo firme la primera fecha del año pasado, que fueron 45,389. Lo que queremos es que el sábado se rompa la cifra de BTS para que firme, rompa el récord de boletos comprados en un venue en Los Ángeles. ¿Cuántos metieron estos en el juego del calamar? 53,817. No se arrastra, señor. Perdón, ¿qué no son ellos? 53,817 de BTS. Va, va, va. El juego del calamar. Oigan. Estoy haciendo, estoy haciendo. Estoy haciendo. Ahorita te lo presto nomás. Oye, qué romántico le hablan los dos al micrófono al mismo tiempo. Ahora verás, nos faltan cuánto para, como unos 20,000. ¿De qué? Para romper, pues, el juego del calamar. No, no, no. 45,389 fue lo de firme. Sí, pero ¿cuánto falta para romper el récord? Ahorita tenemos 47,000. 47,000. Es al revés. O sea, nuestro propio récord ya lo rompe bien. A ver, a 43, 53. Nos faltan menos de 6,000 boletos, señor. Menos de 6,000. Mira, 7 y son... 5, son 8,000. No, pero ya llevan vendidos 47,000. Por eso, pues, vale. Nos faltan esos 8,000. Ahorita lo vamos a vender en este impreciso momento, señores. 6,000. Pues no hay que vender 8,000 para ganar el juego del calamar. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, a huevo, claro. Señores, se ocupan 8,000 personas que en este momento se metan a comprar los boletos. Ticketmaster.com. Ticketmaster.com. No se pierda esta gran experiencia. Quedan ver al grupo firme con todos sus éxitos y sorpresas. Porque el día de... El día sábado en el Softy Stadium hay que conectarla. ¿Por qué el nombre de la gira hay que conectarla? Lo que pasa es que la gira pasada se llamaba Enfiestados y Amanecidos. Entonces, pues, tú sabes que cuando te enfiestas y te amaneces, al día siguiente... Ah, una chévere. Y la conectas, pues, entonces hay que conectarla. Hay que conectarla, hay que seguir pisteando, hay que seguir pasándola bien. Y hay que seguir disfrutando el show de grupo firme. Se quedan otros ratitos y ya se van a ir. No, ya se van a ir. No, no, no. ¿Tienen que ir en Vística o se quedan? No, tenemos una que hacer. O que nomás un ratito chiquito, pues, más va. Pues, sí, sí. Y para juntar los 8,000. Sí, mono, ahorita. Oiga, 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 oiga. Miren, va a estar Camilo, va a estar Luis Ángel el Flaco, va a estar Mimoso, va a estar la ventaja y, obviamente, y les tenemos otros invitados, pero ahora aún no te lo puedo decir. No queremos decir. No queremos decir. No queremos decir ya, el empresario. La verdad, es el debut de Don Cheto como cantante. Mi compadre Aniceto. Mi compadre, mi compadre, ya, ya, con Cristian Aniceto, ya. Cristian Aniceto, ya, no va a poder ir al nacimiento de Cristian Aniceto, compadre, como que era, ahorita lo voy a dar, cortame uno de 20 para mandar. De más de 20, por favor, aquí está Aniceto. Ahora sí, ¿qué vas a preguntar, Chino? No, pues ya no, vamos a comerciales. No, sí, adelante, adelante, adelante. Bueno. Después de comerciales. No me culpes a mí, culpa al tiempo. Regresamos, confirme. Las preguntas peor son las mías. Ahorita regresamos. Va a ser lo primero que hagamos al regresar, ¿vale? Pero ese reloj, ¿qué? Don Cheto. ¿Qué onda perdida? Ah, ah, ah. Así de que se la canta a mi esposa cuando la encuentro lavando los trastes. Dije, ah, qué onda perdida, que milagro. Siempre me los dejas a mí allí. Ya, señores. Grupo Firme, cariño. Una perdida. Qué lujo tenerlos, muchachos. El día sábado, señores. Este sábado, Tony Seven de mayo en el Sofi Stadium. Vamos, vamos. ¿Cuántos boletos hemos vendido ya ahorita en este momento? Ahorita tenemos, ahora verás. Ahorita que tiene un rating. 48 mil, 48 mil. 45 mil, 48 mil. Ah, ahorita los que hemos vendido. Sí. Creo que ya van como mil y feria. Ay, pero es chismoso. ¿Qué? Tenemos aquí una maquinita. Sí, es que nosotros los vendemos así como los de las cobijas. Llévese los boletos. Tenemos boletos para firme. El diciembre de mayo, llévese uno. Llévese dos, quiere tres, se los damos. ¿Dónde lo quiere? Arriba, en medio, abajo, se los damos. Ahora sí, chino, ahora sí. Vamos con la pregunta. Después de que le haga yo una, te ahora sí tú, ¿no? Tengo dos preguntas. Ay, no, no, no. Gobierno. Vamos a nuestro segmento. ¡Úndete, chino! No, está chida. Al contrario, estoy oyendo de que te gusta hacer las cosas bien, que no te gusta ir a medias a presentar un show. Un show. ¿Qué vamos a ver este sábado? O sea, porque yo fui al pasado y obviamente, ¿qué hay diferente en este nuevo show? Él suele decir, convénceme. Sí, convénceme. Convénceme, parir. Convénceme, parir. Díselo. Es decir, no vayas. Para empezar, el escenario es totalmente diferente, porque ahora pues es 360, está en puro medio del estadio y tiene pues obviamente cuatro frentes y es como una tipo... ¿Va girando? No te puedo decir porque ya te queremos. No quiero hacer spoilers. Ajá, no, yo quiero que vayan y quiero que vean el show totalmente diferente, quiero que vean la escenografía, quiero que vean toda la producción, que la verdad me estoy gastando un billetón. Es lo que te iba a preguntar yo, ¿de cuánto se gasta en un Jali de eso? No, si estamos hablando de varios kilitos verdes. Pero no hay bronca, pues. ¿Cuánto gastaba usted en sus presentaciones? ¿Cuánto invertía? ¿Cuánto? Yo iba nomás solo a declamar las canciones como poesía, para no gastar en nada. Así yo me paraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué te pintaste? ¿Por qué? ¿Por qué te rayaste? En la parte de la noche. No, ya, ya, ya. ¿Por qué no gastar en músico? O sea, ya toda la feria era para mí, yo llegaba, recitaba mis dos poesías. Y me iba. De la ticarnada, la casa está rodeada. Pero me dijeron que no cobraba, que usted nada más por un lonche lo hacía. Yo sí. No, acá yo, la verdad, he tenido varias juntas con Isabel, hemos checado varias veces la producción, y en lugar de quitarle, le ponemos. O sea, la verdad que, no, es que falta esto, ¿no? Es que queremos la flama, que llegue hasta el techo, ¿no? Entonces, estamos hablando que es una feria más. Luego, cuestan recaras las cosas aquí. Cualquier, cualquier, cualquier pistido, güey. Sí, porque la, la, la. La gente mola, güey. Hay chispitos que, sí, aquí se miran aquí abajito, que alcanzan un metro. No, güey, que lleguen hasta arriba. Esa es esa que le tumbó la peluca a Farruko. Cuatro metros. Esa es esa que le tumbó la peluca a Farruko, así es que se ve el carrujazo, güey. Que le se ve el carrujazo, que tumba peluques ahí. Que si me acerco yo, cállate. Le tumba la peluca. Esa es la idea, porque la gente mire, mire, un espectáculo muy, muy diferente a los demás. Porque se clavan tanto, porque ya es una agrupación que, sí se espera a lo mejor de, en un evento de este tipo. Sí, pues la, la, la verdad que, es que cuando llegas a un nivel, de ahí para arriba, no puedes, no puedes irte para atrás. Si el año pasado hicimos la gira de estadio, y se miraba espectacular, este año yo no puedo ir para atrás. Para atrás ni para agarrar viada. Entonces, si no es para adelante, mejor no voy. Me voy, me voy. Señores, ya está en la venta de los boletos en ticketmaster.com, no se lo puede perder. Ocho de la noche arranca el desbarajustí. Pues empieza a las seis de la tarde, empiezan otras agrupaciones, empieza la banda, empieza el espectáculo. Que rinda. Porque, porque tenemos varias actividades, antes de, ahí sí miran, este, unas botargas por ahí, tómense fotos con ellas, o sea, traemos varios espectáculos. Exactamente. Es toda una experiencia, ¿no? Es toda una experiencia desde que llegan y hasta todos a disfrutar, de verdad, de un gran, de un gran evento. 27 de mayo, que viene siendo el sábado, en el Sophie Stadium, que está hermoso, y que lo va a engalanar el grupo firme con toda su música. Hay que conectarla, muchos invitados, señores, y pues muchas gracias a todos, Teis, Joaquín, Johnny, Estoy seguro que vamos a romper un récord el sábado. Vamos a romper el récord, señores, porque los cuatro radioescuchas de este programa, Jacob. Diga miles. Cuatro, cuatro miles. Vamos a estar ahí en el Sophie Stadium. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Y todos ahí los guachos, pues, ¿Iba a ir o no? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? Compadre. ¿Padre? ¿Padre dónde? Compadre, pues, de hora que hay. ¿Y le bautizó el chiquito? Ahora que nazca Cristian Aniceto. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por el detalle, por la playera. Es una playera, ahí tenés una cara, ahí de... Una carota, vale. Me da una harta vergüenza que hicieron esas playeras con mi cara. Una paposa. Me da una harta vergüenza porque carota, güey, ya tengo. Hubieran puesto el cuerpo de Giselle para tener más rating, así playeras. Sí, me da vergüenza. Imagínate tu cara, el cuerpo, ¿eh? Estaría bien. sí, ¿verdad? Me da vergüenza. El otro día fue a la carnicería porque mi esposa quería Pozoli. Le dije al vato, ¿eh? Me da esa cabeza, por favor, para Pozoli. No, no tengo cabeza de puerco. ¿Cómo no? Ahí está, ese espejo, señor. Oiga, Don Cheto, voy a decirle, uno de los lugares VIP que vamos a tener en la suite del Sofi Stadium de Don Cheto lo vamos a regalar en este momento. Vamos a tener Miran Grit con el flaco y además lugares Very Important Paisa de Don Cheto en una de las suites del grupo firme del Sofi Stadium este sábado lo regalamos en este momento, 563-818-563-1055. Me reservas una suite en el Estadio Sofi. Nos vamos a ver a firme, voy a ver a mi compadre, que Cristiana Niceto ya me lo van a hacer. Ti, 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 ti. Calo, 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 calo. Señores, grupo firme, señores, nos vemos el sábado. ¡Por favor! Don Cheto al aire Ok, ¿estamos en vivo? Sí, señores. ¡Estamos en vivo 100% live! ¡Va a ir a vivir from the Burbank, California area! Everybody to the world. Oiga, me sentí bloqueado, me sentí bloqueado, como que no me dejó hablar. Te di, mi amor, del güey, te di mi micrófono. ¡Ah, me bloqueabas! A ver, Chino, la neta no te has hecho buena fama para las entrevistas, entonces poco a poquito. Y luego freseas, ¿para qué perras vas si la voz de fresa? Quiero preguntarle acerca de lo que estoy allí. No, estos son los cuantos principales. Están freseando. ¿Cuántos perras freseamos? Sí, escúchese. Es por los frenos. Pues yo también. Yo no freseo. Tú no tienes frenos. Deberías. Deberías. I got a one question for you, pero está muy fuerte y no quisiera hablar de este. ¡Cállese, viejo! Mira, resulta que ayer, navegando... Navegando por calles extrañas. Ay, a ver, ya. A la gran ciudad. Navegando en Instagram, me encontré con una... con una encuesta que dije yo, me la voy a robar para... Hay que piratear, ¿no? Para el programa. No, no, dejemos de pensar en la originalidad. La originalidad está overrated. Overrated. Todos somos producto de algo. Esa gente que tú consideras original es producto de otro producto de que ves fuego. A su vez, producto de otro producto. Pero estamos aquí para inspirar. Claro. No para creernos inventores de nada. Bueno, entonces, se lo mandé al grupo y quiero pensar que a todo el mundo les gustó, ¿verdad? Y es una pregunta fuerte. Así que nos vamos a poner fuertis. Nos vamos a poner sexualis. Ay, no es muy temprano La pregunta es, mi querida Giselle Bravo, tú dila, por favor. Ay, ¿neta quiere que yo la diga? Sí, dila, por favor. Bueno, la pregunta era, ¿por qué no... Razones por las que no quisiste hacer el delicioso por segunda vez con alguien? Ok. Hemos hablado por qué razones no fuiste y tú a una segunda cita. Porque tú vas a una primera cita y dices, ay, no, está bien feo. Ay, no, no pagó. No pagó. No sé, cositas que luego la primera cita suelen pasar, ¿verdad? Claro. Ay, no, comía re mucho. Eh. Ok. Comía re mucho, vale, si comían re mucho. Normalmente esas yo soy la que come mucho. ¿No te gusta que coman? No, yo soy la que come mucho. No, yo si comí mucho, digo, no, esta no. Me va a salir cara. Va a salir bien cara esta. Vea, comía re mucho o andaba muy re milgoza. ¿Cómo se llama? ¿Es re milgoza esa ahí? Sí, re milgoza. Como la Ferrari va a la primera cita y ¿qué quieres? Una ensalada. Ay, chiquito. Díselo a tu cuerpo. Ay, chiquito. Tu boca dice ensalada y tu cuerpo dice ensalada. No, tu cuerpo dice hamburguesa. No. Tu cuerpo dice 20 con todo. 20 con todo. Pero aquí no estamos hablando de la primera cita, no. ¿Por qué no repetites? Repetite. El delicioso. Sí, pero lo que dijo repetite. No, no es repetites, es repetiste. Repetites. Repetiste. ¿Por qué no repetites una segundo encuentro amatorio? ¿Por qué no repetiste un segundo encuentro amatorio? Ay, date mucho mal. Ahora, yo quiero empezar con una que es muy real y yo como yo siento que ni la Ferrari ni la Giselle se van a animar a decirlo. Jálese, a ver. Pero ahí te va una porque el camarada vivía bien cerquitas. O sea, como... ¿Pequinín? ¿Cerca de tu casa? No, 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 ay, 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 que vivía, que era, que era de, de, de... ¿De paquetuch chiquito? Sí. Sí, chicampiano. Ah, chicampiano. Chicampiano, pues, estaba así. Ah, pues, diga por qué. Hay morras que no repiten cita porque... Si sale chicampiano, ¿repites? No. Ay, que es Ferrari. Lo dije en el perro. No, 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 no. Tú vas, tú vas al motel Las Palmas allí en la... Allí en la... ¿En el parro? En la Martin Luther King. En el parro. Vas al motel Las Palmas en la Martin Luther King. ¿Usted cómo sabe? Y yo por allí pasaba y lo miraba. ¿A mí no te las palmas? Sí, las palmas. Que, por cierto, 35 de la hora. Los jueves tienen especial. Y cuando destapas el pastel, ¿vuelves a una segunda cita? No, señor. ¿Qué tal si el vato tiene otras cualidades? No. ¿Tú tampoco, vuelves? No. Ah, gracias, hija. Yo. ¿Por qué no has vuelto a una segunda cita amatoria? Claro. ¿Por? Porque ya no tenía dinero, cobraba caro. ¡Qué loco! ¡Me terminaron mis ahorros! Bien, chinel, bien, chinel. A ver, vamos a ver. Tengo que descubrir mi vieja. No, tú la digas la tuya. No, tú la digo. No, no, no. Porque le rugió la pantera, falta de higiene. ¿Qué es la pantera? Sí, le regió la pantera cuando sacó. ¿Le rugió la pantera? What is that? O sea, que le apestaba la pantufla. Que no tenía buena higiene. No tenía buena higiene. A ver, una cosa. Yo pienso que en pleno 2023, güey, ¿cómo no vas a tener como cuidado de tu área sagrada? Pues es que a lo mejor la agarró saliendo del jean. Eso no tiene nada que ver, señor. Oye, no. A ver, dice por acá una chica que dice que no diga su nombre. Don Cheto, yo una segunda revolcada no la quise porque no sabía besar. Babiaba bien mucho y no se sabía mover. Parecía conejo inválido. ¿El vato? Ella dice que el vato. Pero ¿cómo que babiaba mucho? Como que besaba así como... Chupando. Ah, o sea, no sabía besar. Yo soy remenso para besar, Babi. Dile a ver. Le enseño, véngase. Dile a ver, dile, dile. Hasta no ver, no creeré. Béselo. A mí me han dicho que soy bueno para besar. Yo le puedo dar unos cursos. No sé, con esas jetas de trompetista que tiene y no creo yo. Ándele, ándele. A ver, buenos días, Don Cheto. Yo lo repetí. Ah, ahí estoy bad porque se vino para el norte. Ay, mi querido. Me hubiera gustado, pero me vino para el norte. Bueno, pero no, queremos como cosas más. Mire, fíjese, amigo. A ver. Aquí un compa dice, no digas mi nombre, pero la verdad no quise segunda vez porque la neta le olían las patas y la boca muy feo. De hecho, de allá estaba muy limpio. Dice, pero lo otro no. Le golean las patas. Era hombre y mujer. O sea, un hombre está diciendo que una mujer. Le golean las patas a la mujer. Ajá. Las patas para con una mujer. Las patas, vale. O sea, que hay mujeres que le huelen las patas. A la mujer le huelen las patrullas. ¿Por qué es tu edad? Aquí se dice, Miriam García. Sí, di mi nombre, Miriam García. Yo sí no me acosté porque estaba chiquilín. Yo sí soy de... Chicampeano. Si no tiene buen tamaño, bye, bye. Eres golosa, golosa y glotona. Estás en la cama. Cheto, yo no fui a una segunda cita porque se me hace que la morra era bruja, dice Junior. Ay. Antes del acto amatorio, como dice usted, el sepso, usaba aceite y secreto. Se ponía aceites en todo el cuerpo. Ay, pero era para oler rico, para ometarse. No, pero dice que no, para mí que sí, un perro brujerillón, güey. A Teta mete el vato de la Dianel. Para que no le ruja la pantera. Pero cómo vas a llegar tú y ya vas como león y tú, espérame, y te empiezas a sientar. Sí, señor. Pero está bonito. No, qué güey, esa, ya no, vamos. A lo que veniste. No, señor, tú me vas al bufé diciendo, a ver, déjame pasar primero a la cocina, a ver, como usted, nada, ya, sírvame. Pero a ver, cuando usted se va a sentar a comer, o sea, no se va y se lava las manitas. No, qué güey es. ¿Con agua y con jabón? No, no, no. A ver, a ver, a esta morra que está alrevesada. A ver. Don Cheto, sin decir mi nombre, yo lo repetí con un muchacho porque él vivía demasiado lejos y no se disfruta. Tú no eres golosa. Sí, 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 chímilo. A ver, pásale su número. Instagram, Instagram, por favor. Déjame. Ahí va, ahí está. Yo digo que, don güey, no dice, no digas mi nombre, pero yo no repetí con una mujer porque después de hacerlo la primera vez me dijo quiero que la siguiente me embaraces. ¡Ay, mamá! Espérate, le voy a decir porque era casada y su esposo no podía embarazarla y tenían el dinero para una inseminación pero ella no quería, mi hijo, te doy la mitad del dinero si tú me embarazas. O sea, la morra se iba a aventar un jale de caña y me inseminaron. Así dicen. Ay, ay, ay. Pero era tu día que te llega el chaval de su por. Pues te iba a dar la lana. No, así dicen, vale. Pero si era casada y con billetes. Para hacer una inseminación tienes lana. Esa madre vale como 30 mil. Pero él, ¿cómo sabes? Que el vato sí él traeba la gotita de papá. ¿Qué? ¿La qué? La gotita de papá. ¿Cuál es la gotita de papá? La gotita de papá. Sí. Por la que la va a embarazar ella. La semilla que va a plantar. Su pistilo de agualuz que llegará a su vientre. Ay, no le entiendo. Bueno, pues eso me... Dice Don Cheto, la morra era bien plástica. Parecía que estaba mascando plástico y comiendo reciclaje. Dice Tomás. ¿Cómo muy plástico? A eso no puede ser. Como que tenía plástico. O sea, estaba tuneada. Vato que se preocupa por las operaciones de las mujeres. Una chica más. Discúlpeme. Estoy contraria. Bueno, está bien. Pues dile a Tomás Morales. Ay, Tomás. Tomás Morales. Ay, no. Esa mujer no me gustó porque está operada. ¿Quién va a decir eso? Hermana. Vístete. Eres de mi comunidad. Discúlpame. Eres una amiga más. Sí. Oiga, aquí dice... No digas mi nombre. Dice, no hubo segunda cita porque traía muy peludo el chango y me dejó muy rosa. ¿Sabe qué? Yo también... ¿Cómo se llama? La princesa esa que escribió. Se llama... Traía peludo. ¿Quién traía peludo o qué? A ver. O sea... Traía muy peludo el chango. O sea, ¿es él o ella? O ella, ella no. O sea, él dice que la morra traía... Está muy peludo el chango. ¿Sabe que yo también por eso sí no regresaría? ¿Por qué? No, no me gusta. ¿Porque la selva? Sí, no me gusta la selva. Al vato que dice... Uy, no. Una chicotota más. Pero está chido sin selva. Señores. El hombre tiene que estar capacitado para todo. Ah, sí. Macho alfa se atasca, sí. Sí, como macho alfa. ¿Ya estando ahí? Yo no soy Dios para perdonar. ¿Qué tiene, me? Un tarzanazo. Uno más dice... En honor a todos los que han cruzado la selva. Dice... Don Cheto, ahí le va. Mi nombre es Eric. Yo no repetí segunda cita amatoria con una morra que no se movía para nada. Parecía momia. Ay. Ni una caricia, nada. Nomás estaba ahí como momia. A lo mejor era momia. A mí no me gustan las actitudes de mueble así de que no se mueven. ¿No? No. ¿A poco no? Qué flojera. Ay, la otra. Pues que a mí que no se muevan mucho. ¿Por qué? No, porque... Pues, yo no sé lo que te digo. Espérate. Es que se mueve siendo rico. Sí, no se mueve mucho porque no sabe uno. Esta morra dice... Ceci... Ah, bueno, no digas mi nombre. Nomás dije Ceci. Yo no repetí porque era precoz el hombre. ¿Quién? Sí, duraba de... ¿Era precoz? Atentamente, Carmela. No, yo me río porque sí es cierto. Ay. Ok. Yo no voy a decirle la mía. Acuérdeme, no decirle la mía. No, por favor. Oh, está bien fuerte y la mía está bien fuerte y la mía está bien fuerte. No, díganos. Yo lloro. Yo lloro con la mía, Valio. ¿Por qué dijo? Why? ¿Saben por qué yo no repetí? ¿Por qué? Porque mi jefe la vendió. A la burra. Oh, no. ¿Por qué se murió? Mi jefe la vendió. No te creas, estoy jugando. Ay, no manches. Ok. Carlos Rincón. Don Cheto, yo no repetí con una señora cincuentona, me gustaba muy buen. ¿Por qué? Y cuando por fin se armó, no me gustó porque me empezó a besar y a tocar por donde usted ya sabe y hasta besito me dio y me rajé. Es que estaba sazona y ella sabía lo que quería. ¿Le llegó a otras áreas? A todos le dije, a ver, chiquito allá va. No hagas sonidos. No hagas sonidos. ¿Por qué es tan geográfico? No, no hagas sonidos. No, pero como ya era sazona la ñora. ¿Qué sazona? Sazona, sazona. A ver, explícamelo. Una mujer sazona, ya estoy hablando como en aluense. Cuando dices, da vieja, pero sí aguanta. No, sazona es una mujer ya, ¿cómo se dice? Está vieja, pero aguanta. No, no vieja, no vieja. Las coogas pues, o sea, como que ya están sazonadas. Ya sabe ella, ella dice, ya sabe lo que quiere. Ella explora. Ahora, no creo que la morra se dejó ir como gato a Bofi. Ella primero dijo, deja de yo dar un pasón rozón y si no, si el amigo no repara, es quien está bien. si el vato me dice así como, ya como que era, pues ella dice, ok, pues deja seguir aquí. Un pasón rozón me gustó. Un pasón rozón ahí. Alejandro, yo estuve con una 19, bien emocionado y no regresé porque le olían las axilas machín. Lo ya son. El sepsis va a ver olores a sudor. No, pero así está cacho, así te baja. No señor, uno se tiene que bañar y tallar bien. No, no siempre. Sí, ¿cómo no, viejo? Ay, tú qué te quejas el olor de axila si hueles. Sí, tú qué, ahí no te queda. Ay, yo no huelo. Sucio. Ok, dice acá, este vato fue él. Don Cheto. Ah, es que están bien fuertes. Bueno, dice que ella no sabía dar septuario y se rasguñó. ¿La morra él? Así como lo mordió. ¿Tenía brackets? ¿O por qué? No sé. Ahí le va a esta morra, dice Yanet. Dice, hasta vergüenza me va a decirlo, pero hay hombres, dice, yo no regresé con un vato porque se bajó al agua y fue lo más tosco y asqueroso. Dice, fue rudo, no sabía, literal. Dice, parecía que estaba tomando agua y todavía me dice, ¿a poco no ha sido lo mejor que te han hecho? Atentamente, la amante del chino. Ey, pero qué güey, el vato, mis respetos. O sea, era malo, pero él entraba como me decía la cancha. Bien, bien. Ahí te voy, chiquita. Mira, puedes leer esta porque me da mucha pena. A ver, es una morra. Lela. Yo no quise repetir porque yo pienso que era gordo y adelgazó. Era gordo y adelgazó. Y adelgazó y tenía que levantarse el cuero para penetrarme. Qué asco. Yo ya me voy, ¿Por qué? Le puedo decir esta. El vato adelgazó. Fíjate, él perdió sus libras. Bien emocionado. Y el cuero le colgaba. Ay, te mero. El vato se hacía un moño. Así como la camisa, así se ve el moño. Ahora sí, se hacía un moño con el cuero. Ay, 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 qué bueno que yo ya me retiré de la aceitabilidad sexual, porque yo así voy a andar sin rebajo. Dice este vato, dice. Ay, pobrecito con su cuerito colgante. Dice, yo no repetí porque con ropa se veía bien buchona, mucha pompi, mucho pecho y sin ropa me di cuenta que traía relleno. Se va a quitar el relleno de los pechos, los aventó. Se llegó hacia el cuarto, se quitó el relleno de los pechos, los aventó al clóssi y luego se quitó la faja y la aventó al clóssi. Se quitó los shonies con relleno, los aventó al clóssi y ¿saben qué hice yo? Me aventé al clóssi. Ay, sentad lo bueno. Ok, don Cheto, me quiso meter el del dulce por allá, Juan. Qué fuerte la raza también la almorra. Es que, no manches. Entonces, ¿eso no está chido? Ups. ¿No está chido lo del chino? El chino dice, está bien, pero quítate el anillo. Y la morra dice, es reloj. Es reloj, no es anillo. Está bien si quieres la tela, pero quítate el anillo. Es reloj, no es reloj. Qué asco. Ya, no digan eso. ¿Usted? Usted dice, no repetí, ah, no, otro que por chicampiano. Dice, don Cheto, estaba chicampiano y aparte, no se movía nada porque si se movía se salía. Ay, Señor, voy a decir algo bien asqueroso. Ay, no. Dice Pedro Vásquez, yo no repetí porque la morra tenía requesón en su parte sagrada. No manches, güey. Qué asco. Qué lucky. Ay, te hubiera echado unos taquits ahí. Unas tortillas. Unas tortillas. Una salsita. Una salsita. Hay que aprovechar. Qué asco, qué asco. Qué sódico eres, Qué asco. Carne y requesón. Espérame, déjame ir por las cocas y ir por el combo. Ya no estén de payas, no estén de groquescos, vale, este programa no es así nada. ¿No? Güey, te pasaste lanza. Dice, ahí te va, don Cheto, yo anduve con un vecino mío, no diga mi nombre. ¿Y sabe por qué ella no quiso una segunda vez? Porque yo le dije y él me dijo, no porque te mueves mucho. ¿Qué? O sea, el morro le dijo a la morra, la morra le dijo, ¿qué onda? Un segundo round y dijo, no, es que te mueves mucho. Ah. ese es de mi club. Ya me pasa, compadre. Dice, ¿qué más? ¿Les ha llegado cosas? Porque yo tengo aquí retención. Pues sí, pero unas están bien gráficas, viejón. Dice, a mí también me daban de que la morra no, este vato no repitió con la morra, dice, porque aquella mordía cuando hacía el oral. Dice Alejandro Alba, yo no repetí porque ya no pude. Dice, no estoy matando el segmento, pero literal la primera vez no funcioné y a mí es el que me dio pena. Oiga, ¿eso puede pasar, viejo? Sí, sí, un vato que esté seguro de sí mismo, uno sabe cuándo retirar, sí, ¿sabes qué? Pero les agüita eso, por ejemplo, si no funcionó la primera vez. Lo voy a tener que dejar. Sí. Me paso a retirarme, una gran batalla. Agarro mis cosas y me voy. Y me voy, no puedo, no estoy a tu altura. Pero ¿a poco no? Yo no, ay no, que nunca me llegue a pasar eso, de que llegue sin nada de nada. Ah, no, yo creo que es lo peor, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, que quieres llegar bien entrado y nomás no responde tu compadre. Ay. ¿Qué va a pasar, Vale? Guayo, tú metas noices. Todos llegan a una edad. Oiga, dice una morra, dice, yo una segunda cita no tuve porque era un tipo que me presumía tanto que vivía lejos, muy lejos, y que sí, que no, dice, ahí voy yo de tágara y resulta que el tipejo no duró nada. Dice, me duró más, como dice Don Chito, un pedo en la mano. Ay, qué gana, ay no, qué feo. Dice, yo me le rajé una morra porque ella quería bien mucho. Duramos tres horas y todavía me decía, quédate a ti toda la noche, hombre. No, es que vivo hasta San Diego, le dije yo. Tengo que manejar. Y ya me hablaba y yo ya le sacateaba. Bien, este es un vato que sabe. Realista. Es un vato realista, sabes que no voy a... Escucha esto, dice, no digas mi nombre. Dice, yo bien andaba diciendo que iba a probar un colágeno. Me atreví a meterme con un chavo diez años más joven que yo. Yo pensé que me iba a dar una arrastrada que ya estaba soñando y la super planee. La cuestión es que además de que tenía el camaroncito más chico que me han entrado en la vida, en tres minutos se acabó el acto. ¡Ay! Oye, vale. Ferre, dice, yo estaba en la high school y me gustaban mucho las asiáticas. Atentamente, Giselle. Dice, literal, yo estaba emocionado y me tocó estar una... Me hizo el jalón, pero era de las que se ponía crema en todo el cuerpo de que olía. Dice, ¿no? Me vomité de tanto olor a crema. ¿Pero estaba muy fuerte o qué? Ay, pero mejor oler a crema que otras cosas. Bueno, voy a cerrar con esta. A ver. Dice que yo no repetí con una morra porque cuando teníamos sexo ponía pura bachata. ¿Eso qué? La mera neta, así está bien, compa. ¿Por qué? Vamos a llegar allí tú bien prendido y por un segundo... ¿Qué tiene? Mata eso, mata bien gacho. Ay, no. ¿Qué canciones tan buenas para el delicioso entonces? Una de los Freddy. ¡Ay, no manches viejo! Rigo Tobar, Tropical Panamá, Renacimiento, Nacimiento, Liberación, cumbias, cumbias gruperas. Claro que no. Para estar ahí ira. Como para ver, póngame una mano. No sé, pues de una de, no sé, pues la de mi fantasma, mi sirenito. Ahí te voy a ir hasta... Te dan un paso, el amigo Tobar y ahí te voy, chiquilla. Como que era así. Te paras a la mitad y ¿por qué paraste? Es que ahorita aquí viene la parte buena y no te pasas otra vez. O sea, está chido. No vas con regga... Hacer el amor con reggaetón, Dios me libre. Ay, a mí sí me gusta. Hombre, ¿cómo vas a ser allí con Bad Bunny? Bad Bunny, bebé. No, ¿cuándo, güeyes? Ella perreazó la... Sin música. Que la música sean las palabras. ¿Eh? Siéntese, señor. Regresamos ya con más. Ya no hay que tomar, estos temas están muy candentes. Ah, vale. Este programa no es así, es un programa educativo. Ah, ¿sí? Discúlpeme, don Conaculta, don Conaculta. Don Cheto, Al Aire. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto Al Aire. Nos vamos hasta la Ciudad de México, Ingrid Lásper, mi güera chula. Ay, 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 qué noticia la de hoy, que aventaron un niño allá en la frontera. Ay, ando bien agüitao. ¿Cómo estamos, Ingrid? Ay, sí, verdaderamente una imagen de Al Aire, Don Cheto. Antes que nada, déjeme decirle, que si el compa el link no le quiere poner a Nicetito, a su bebé, si hacemos un baby, le pongo Chetito Jr., con mucho gusto. Sí, yo estando ahí, todavía en ese jale de... ¿De qué? De lo de, lo de, lo de mi hijao. Ah, ok. Pero Ingrid quiere un Chetito. Oh, usted habla de un Chetito para usted. Ay, mío de mí. No creo que... O sea, mitad su, mitad yo, nuestro pedacito de carne. Pero bueno. Vamos a ver jugueteando un muñeco de carne. Ya el viejo no está apto, para esas cosas, hermana. No, Ingrid, Don Cheto es de talco. No, ya no. De baby powder. Está bien, me quedan estos con las ganas. La información, ya ponemos serio, Don Cheto, porque efectivamente, Dios, este video que se está viralizando, estas imágenes que fueron captadas por una cámara de vigilancia de la CVP, de la oficina de aduanas y protección fronteriza allá en la Unión Americana, pues ha dado mucho de qué hablar. Se ve el momento exacto en que otro año se está arrojado por encima del muro que separa a México, ¿no?, de los Estados Unidos para tratar de superar los controles de seguridad. Por supuesto, se distribuyeron estas imágenes públicamente por las autoridades para tratar, pues, de hacer conciencia. y bueno, pues, esto se dio en el límite territorial con la ciudad. Y también se ve como, pues, hay otros niños que están esperando en la valla para que las personas los sigan, pues, si queramos bajando, pero, pues, es que es una altura bastante importante, arrojando, más bien, y vienen otras personas ya adultos que vienen con ellos descendiendo y saltando la valla. El jefe de la patrulla fronteriza informó en vía Twitter que el menor, bendito sea Dios, fue atendido por un equipo de primeros auxilios, se recibió la alerta y se encuentra en estado, pues, estable, está bien de salud. Además, comunicó que los agentes que se desplazaron en la zona reportaron que había disparos cerca de su posición. Pudo haber terminado en un... No confíes en los traficantes de personas, es lo que dice el tuit oficial de esta... de esta estadounidense y de esta corporación y, bueno, pues, fácil decirlo, difícil pensar lo que hay en la vida, el corazón, la mente de cada una de estas personas que, créanme, no están por gusto haciendo esto, ¿no? Es un... Muchas veces yo creo que ya es, pues, desesperación. Entonces, pues, fuerte ver a este pequeñito tan solo cuatro años se ha arrojado por el muro fronterizo, don Cheto. Eh, Ingrid, qué cosas tan más tristes, hombre, me da mucho pesar esta noticia de hoy. Hemos visto muchos casos que nos han... son encogiditos, ¿no? Cuando veíamos cómo los separaban a las familias, los niños en las jaulas, las mantitas de alubiño y todas las historias que ya dan a parte década sucediendo, pero, pues, obviamente en este momento con la situación de que ya no pueden pasar los migrantes en los cercos duros, pues, obviamente vemos este tipo de cosas y también, pues, pequeñitos que no quieren dejarlos en México también porque ya, nada, y que, pues, te quedas con los abuelitos a crearte porque resulta que acá, pues, tienen que estar combatiendo también con el crimen organizado, que si ya llegaron los sicarios, que si se llegaron una serie de cosas es que ni en un lado ni en el otro, en los dos lados verdaderamente es algo de película, de terror, don Chet. Ay, efectivamente, de terror, Ingrid Lásper, tenemos unos minutitos más que otra noticia tenemos, Ingrid. Amiguito, para dar seguimiento a dos notas que vimos la semana pasada, una, la que tenía que ver con Ana Gabriela Guevara, que usted comentaba, bueno, a ver, cómo son las cosas, si se dio el apoyo, no se dio el apoyo, pero bueno, aquí lo que pasa es que mucha gente, ¿no?, efectivamente se va como por lo que dicen los demás o por algún comentario, no ve a fondo lo que está sucediendo, es verdad que Ana Gabriela Guevara desde que entró a la política, pues no fue tan bien vista, porque a la gente no le gusta que sus hijos pues estén, pero bueno, hay una petición para destituirla de la Conade, ya llevan más de 34 mil firmas, esto en una plataforma que change.org, y que se necesitarían 35 mil firmas, están a mil firmas para poder lograr pues que esta petición proceda de alguna manera o vaya más allá, ¿no?, para poner a las autoridades pues un poquito de jaque para ver qué sucede todo, por lo que pasó después de que se peleó con este equipo de natación, que decían, no, es que ustedes también no han dicho la verdad, si recibieron apoyo, no han hecho lo correcto en la cuestión de las finanzas, y otros que pues fueron que sus declaraciones fueron lamentables. En otra situación, recordarán el caso de Roxana Ruiz, esta chica que les decíamos que por alguna cuestión de interpretación de la ley pues había excedido en el uso de la legítima defensa y había matado al hombre que abusó de ella y que le dieron seis años de prisión. Dice mi mamá que siempre, ¿no?, y la fiscalía decidió desistir a la acción penal contra ella. Esto significa que Ruiz quedó absuelto de la pena que se le dictó y del pago de doscientos ochenta y cinco mil pesos que son como unos dieciséis mil dólares que le tenía que pagar a la familia de su agresor. El presidente López Obrador se pronunció a favor de con esta mujer. Así es que bueno, pues por ese lado, pues buenas noticias para ella, aunque ojo, reiteramos, sí hubo un abuso de la legítima defensa, pero creo que ya había pasado por demasiado como para todavía terminar en la calle. Todavía, sí, qué bueno que en ese aspecto ya cerramos bien esa noticia aparentemente hasta ahorita. Ingrid, le mandamos un abrazo grande hasta la ciudad de México, todos los días desde el terreno y no se lo pierda. Ingrid John Bajolásper en Instagram, en mi güera chula. Ingrid John Bajolásper, Ingrid John Bajolásper, Ingrid John Bajolásper. Mañana nos escuchamos. Besos. Qué gusto me va a tener a un camarada que lo conozco desde hace mucho tiempo que ha estado involucrado en la música, que su gusto por la música lo llevó a ser pues manager de varios grupos y encontró en unos muchachos de Tijuana el grupo que pienso y yo quiero hablar por él un poco y si me equivoco ahorita me corrige porque está aquí con nosotros. En estos muchachos de Tijuana encontró al grupo perfecto, un grupo que tenía ganas y que tenía ganas de ser escuchado porque de ser escuchado y tenía ganas de escuchar porque no nomás es ser escuchado ellos en lo musical, un grupo tiene que tener ganas de escuchar a una persona con experiencia que sabe y que tiene una visión específica para llevarlos a cierto lugar. Ese grupo es el grupo firme que llena arenas en todo Latinoamérica y quien está detrás del grupo firme desde hace muchos años mi querido Isabel Gutiérrez qué gusto tener que ser el gusto es mío Pídale 200 Pídale 200 Bienvenido Nos conocimos hace años traías otras agrupaciones y de repente empezó a escucharse grupo firme grupo firme y luego ya me dijeron que tú lo traías y dije aquí a toda madre y en lo que se ha convertido qué suceso muchas historias muchas historias aquí de verdad es cada vez que vengo por estos lados mi cabeza vuelve atrás y he caminado mucho he caminado mucho Isabel tú que ya llevas un largo recorrido dentro de la música y las agrupaciones ¿cuándo te diste cuenta que con firme tenías un garbanzo de Alibra? En el día uno desde que lo conocí a Edwin sí la verdad me tocó escucharlos en Tijuana en un evento lo escuché y dije hay algo no hay algo y me quedé a terminar el set de que estaban ellos tocando y al otro día tuvimos una reunión y hubo una conexión mágica que hasta el día de hoy puedo presumir que nunca hemos tenido una diferencia no hemos tenido un desacuerdo como dice él somos almas gemelas de ese cabrón y yo Tengo muchas preguntas técnicas para ti de curiosidades pero también tengo muchas preguntas sobre tu origen sobre tu gusto por la música sobre cómo llegas a querer manejar grupos cuál es tu historia tu historia de vida tú naces en Guerrero ¿verdad Isabel? así es allá en Paso de Adena Guerrero Tierra Caliente orgullosamente y pues el gusto musical natural es la música de Tierra Caliente y pues todos los grupos de por allá son amigos me declaro fan de muchos de ellos un estilo musical muy auténtico de la región de la zona y que tiene un amplio mercado tiene un amplio público pero me tocó también conocer acá California tengo mucha familia la familia de Gaitán de Anaheim son mis cuñados mis cuñadas y pues el hecho de venir a visitarlos y estar por estos lados empecé a escuchar una música pues diferente ¿no? ya la banda el norteño los corridos y me llamó mucho la atención entonces de ahí viene otro gusto musical ¿no? sí, sí por lo de Tierra Caliente pues es muy local muy de por allá de esos lados y cómo empiezas a meterte en ser manager de grupos en cuál fue tu primer grupito cómo era este este tiempo qué aprendiste ¿sabías algo? ¿no sabías nada? pues la música siempre ha estado en la sangre ¿no? ahí no soy músico pero el oído pues no me equivoco digo ah pues ahí cuando me gusta algo a mí veo que a los demás les gusta y este y así ha sido ¿no? tengo la fortuna de que escucho un tema o escucho una voz o algo y me gusta me llama la atención veo que algo sucede ¿no? y me ha tocado estar en muchas etapas de la música yo soy licenciado en diseño gráfico es una carrera que crucé allá en México en la Ciudad de México soy diseño gráfico y fue de la época de pues de lo análogo ¿no? a mí me tocó esa parte de dibujar de diseñar con 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 pinceles plumones y reglas y de ahí viene pues en el 2000 el boom de las computadoras que me tocó a mí y que eso al mismo tiempo pues detonó ah pues que los chavitos que agarran una computadora una y pues simplemente hacían cosas muy padres y fue que me di cuenta y digo oye ¿qué voy a hacer? porque eso de dibujar a mano pues ya no ya se acabó y pues nos fuimos adentrando a la música mi papá tenía una compañía disquera en Tierra Caliente donde grababa grupos de art locales y de ahí viene mi gusto yo hacía los diseños las portadas para la compañía y de ahí había un grupo que me gustaba mucho se llama Banda Rebeldía del Estado de México allá un saludo para ellos y una muy una de las mejores voces de Tierra Caliente y de ahí nació el gusto de decir oye pues ¿qué voy a hacer? voy a ser manager se me hace ¡qué padre! en ese momento que decidiste ser manager ¿pensaste en algún momento que ibas a tener un grupo que iba a llenar estadios? honestamente no o sea no soy realista pero sí en sí en eventos masivos o sea siempre me vi ahí este con un artista que estuviera alternando coestelar o sí en su momento un estelar como no pues para eso se sueña uno claro en grande y eso ¿cuál fue tu primer grupo que dijiste ah este lo voy a firmar y con este empiezo? pues la banda rebeldía la banda rebeldía con ellos tramitamos sus visas nos venimos de gira literalmente una camioneta y a la aventura a darle 10, 12, 24 horas sin parar y recorrí gran parte del país con esta agrupación y este y me di cuenta que también se me daba ¿no? el hacer negocios el hablar el conectar y así recorrimos me acuerdo cuando empecé con ellos teníamos que meterle tarjetas a los celulares ¿te acuerdas? sí, sí, sí que le metías ahí 100 minutos y apúrale y qué onda cerramos el negocio porque los minutos se acaban no manches y así empezamos ¿qué se necesita para ser manager de artistas? porque ahorita vemos todos y decimos ah, pues yo quiero ser como Isael yo también quiero ser como Jimmy yo quiero ser como esos muchachos que andan ahí rifando como Ángel del Villar ¿no? pero porque vemos el resultado de pero se nos olvida que hubo un trabajo de años y de desvelos y de peleas a lo mejor hasta con la familia por no estar cerca de que no te pagaran en eventos de andar pidiendo aventones pidiendo prestado dinero, equipo y todo eso o sea, nada más vemos lo bonito todo eso que dices es correcto y la verdad es que tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas ¿no? lo más sagrado de la familia dejas a los hijos a la esposa en casa y te pierdes de muchas cosas ¿no? yo no he estado en nacimientos de mis hijos de algunos en cumpleaños en fiestas pero pues siempre persiguiendo esto que realmente que al día de hoy digo bueno se logró se hizo y ya no nos quedamos como que con ganas ¿no? ya se logró y lo pudimos hacer de una manera muy grande y al día de hoy pues digo nadie nos arrepentimos de lo que estamos haciendo ¿no? pero sí lo primero es estar dispuesto a sacrificar mucho yo tengo esa curiosidad de preguntarle a managers grandes como tú como los nombres que mencionabas anteriormente ¿qué ven en una agrupación? o sea ¿cuáles son los que se requieren? al entrar a la presentación de esta plática contigo dije un grupo que quisiera que se dejara que quisiera escuchar porque todos quieren ser exitosos pero nadie quiere escuchar a veces Isael o sea el manager la experiencia que puede tener un manager de decir eso no yo sé que es lo que quieres pero eso no me imagino que debe haber un grupo que esté dispuesto a escuchar tu experiencia al principio de las carreras de los artistas es importantísimo fundamental tener un buen manager un buen equipo ahí de trabajo porque de alguna manera uno se enfoca en la contraparte del artista o sea el artista interpreta canta compone ejecuta se sube al escenario y pues ese es su rol ¿no? el ensayo pero ya el conocer a pues diferentes nightclubs o lugares o venues o empresarios promotores pues ese es un camino donde pues están las reuniones de promotores de Estados Unidos que se hacen cada tres meses o en la ciudad de México o en México y pues vienen otras otras pues convenciones muy importantes donde uno conecta con gente ¿no? entonces el hecho de tener esos contactos y esa relación se construye por muchos años ¿no? a esas alturas teniendo un grupo tan importante como firme a tu cargo ¿sigues buscando talento para estar en ahora sí que en las filas de tu empresa o dijiste ya cerramos aquí con dos, tres para tenerlos bien vigilados? mira fue tan grande el boom de firme y tan tan grande que literal tuve que enfocarme 100% 24 horas del día estar ahí con Edwin con firme porque pues realmente vi venir un tsunami ¿no? y el que no está preparado el que no está bien parado pues te revuelca y te lleva ¿no? el éxito el momentum ¿no? y pero pues fue increíble tanto así que tuve que desconcentrarme de otros artistas en la empresa tenemos a Mimoso también que es un gran artista y todos conocemos su trayectoria y su carrera y al día de hoy está atravesando una de sus mejores etapas de su carrera como artista porque está ya él solo ¿no? y está llenando lugares y está yendo muy bien y creo que hay una buena dirección hay un gran equipo detrás de de Isabel Gutiérrez ¿no? Music VIP es la empresa ¿no? pero realmente la empresa se llama Isabel Gutiérrez y alrededor de él o alrededor de él está mi hermano Eber Gutiérrez está un gran equipo de personas pero simplemente en esta nueva etapa de este nuevo proceso estamos abriendo una abriendo la empresa ya y pues ya ya Grupo Firme está consolidado está hecho y derecho hay un gran equipo alrededor de de Grupo Firme y ahora sí estamos abiertos a escuchar nuevos talentos que sí escucho me llega mucho mucha gente debe llegar a harta raza ahí que quiere pero en ese momento el artista es cuando más te necesita en el principio claro porque si no le das tu 100% pues no va a pasar no va a avanzar entonces esa es una responsabilidad también porque realmente confían en tu trabajo en ti y no los puedes dejar a medias ¿no? pero este año sí vámonos por todo el ser manager es de alguna manera ser como su padre musical para muchos de ellos ¿verdad? totalmente uno toma sus decisiones confían en ti en que hagas bien las cosas porque realmente si tú te equivocas pues se equivoca todo mundo y eso afecta directamente su carrera y su trabajo y su economía como director yo creo que igual sí como no es una gran decisión si no te coronas si no te enfocas a veces uno piensa en las cosas que se generan para el bolsillo pero también hay una cosa también del derrame que hay del bolsillo de la empresa hacia el espectáculo por ejemplo el día sábado que va a ser un gran espectáculo en el Sophie Stadium pues es de sacar dinero de sacar agua del pozo ¿no? para que se vea una cosa espectacular va a ser el mejor evento del año aquí en Los Ángeles y alrededor lo puedo afirmar y confirmar que no se ha visto un evento como el que se va a ver este sábado y no se lo pueden perder pues es una gran fiesta una fiesta mexicana ¿no? una fiesta latina porque ya Grupo Firme ya no es mexicano 100% ya es latinoamericano y centroamericano vamos a una gira de centro de Sudamérica donde estoy sorprendidísimo que El Salvador está soldado prácticamente y este que por cierto me enteré de una trágica noticia por allá en El Salvador le mandamos este condolencias a toda la familia de por allá la familia salvadoreña ¿no? que hubo ahí una situación precisamente en el estadio donde vamos a ser presentes ahí fue y pues ahí vamos a hacer algo con nuestra familia de El Salvador vamos a a ver de qué manera apoyamos y ayudamos también por allá pero pues bueno viene una fiesta hermosa el sábado ¿no? aquí en El Sofi en Los Ángeles y Orange County a Anahe en Inglewood pues ahora sí que Burman todo alrededor pues déjense venir y créanme créanme que el espectáculo que se va a presentar ahí tanto en producción como artísticamente es el de primer nivel de primer nivel enhorabuena enhorabuena por lo que está lo que está pasando por el grupo por ti por darle trabajo a tantas personas también que luego se nos olvida esa parte que tiene ¿no? de lo que de lo que es también la gente la familia de Music VIP que el trabajo que le das a tantas familias Isabel ¿cuántas familias más o menos crees que dependen ahí de Music VIP de todo esto? directamente no lo sé como que uno por uno pero somos más de 100 personas 100 familias alrededor de de Grupo Firme y Music VIP e indirectamente otras 100 yo creo porque también se involucra lo que es la producción choferes que no están directamente con nosotros pero indirectamente son técnicos que se subrentan para hacer una gran producción no es que rentamos equipos de todos lados ¿no? desde México Las Vegas o Los Ángeles o California pero pues traemos equipos de mucho para que te des una idea va a haber alrededor de más de 10 trailers traemos 4 autobuses 5, 10 camionetas dos aviones de ahí de los que nos movemos en privado también porque se necesita o sea hay una gran operatividad y yo como empresario como manager como socio de Edwin de Grupo Firme pues es mi responsabilidad también hacer un gran espectáculo porque pues la gente paga un boleto ¿no? y la gente hace mucho sacrificio por ahorrar por ir a divertirse tiene que tener esa vuelta ¿no? es decir valió la pena lo hice me gustó o sea no nada más siempre había siempre había un error de parte de muchos empresarios de no preocuparse por el audio por la producción por la logística y nomás suben tocan 45 minutos y vamos este es un espectáculo de primer nivel y lo van a ver este sábado ahí nos vemos 27 de mayo Sophie Stadium boletos ticketmaster para que los compre ya en este momento porque se acaba señores y el sábado nos vemos aquí ahí en el Sophie Stadium gracias gracias a él por el tiempo que te tomas este enhorabuena por todos por todos tus logros y los que faltan todavía y gracias por siempre colaborar con nosotros y por siempre tener a firme en Don Cheto y en todas las cosas que hacemos gracias estamos a punto de romper un récord ahí en el Sophie de hecho ya está roto por el grupo latino que más boletos se ha vendido ahí en el estadio pero este sábado queremos romper la asistencia así que no se lo pueden perder así va a ser gracias todos los precios hay enhorabuena señores para que compren su boleto hay de varios precios para que vean esta experiencia ser parte de la experiencia la experiencia de Music VIP la experiencia del grupo firme gracias gracias Don Cheto Don Cheto Don Chetito yu hu 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 hey yutaki tome ya que onda nos tenemos que ir aguacando el ala hoy mañana es jueves vea y de misterio pa que se vaya preparando el día de hoy con su vida no vaya a sacar de pretexto que viene malito y que stomach flu no se que tiene porque tenemos tal invitado y que sabe cuando viene Edel Muñoz mañana Edel Muñoz va a venir mira que a tu madre que buena onda oye quédense que traigo ali que tiene ya nos vamos vera pues you have food pues si quiere quedarse puede quedar no ya no vamos viste ese cucullazo Marlene ahí te quedas vamos otra hora cuantas horas más quiere cuatro horas más ay no ay viejo ya nos vamos Ferrari bye te gustó el programa yes especially cuando vino grupo firme viste que se quitó la camisa ay lo grabé señor bien bien bajado ese balón es que le dije a ver y al último me enseñó bien bajado ese balón aquí estuvo así andabas de acomedida muy cañón eh Ferrari porque no te acomedes así para trabajar no ahora si tuvieras que salir con uno de firme con quien te gustaría con quien con Dylan con Dylan con Dylan si tiene Peggy Dylan no soy yo no estoy aclarando si tuvieras que elegir salir con uno de firme con quien saldrías con Johnny ya nos vamos ahí a mi no me va a preguntar no 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 te voy a preguntar fíjate ya eres una mujer y casado comprometido ya eres una mujer de tu casa de modo que eres comprometido ya vale comprometido dado regalado ya eres harina de otro costal dirían en mi rancho tú Giselle cómo andas en el amor mi corazón tiene dueño el cuerpo todavía no ahorita la neta me está yendo de prospectos haz de cuenta regresó mi ganado y aparte está llegando un nuevo ganado nuevo ganado al inventario abre el instagram y puro a ver yo nomás voy a aclarar dos cosas yo soy el que hago los castings si tus intenciones son románticas amorosas yo soy el que hace las entrevistas y si tus intenciones son de trabajo o laborales yo soy el manager y me toca la mitad de todo lo que le entre exacto tienes un porcentaje tienes un porcentaje mi amigo si tú cómo andas chino en el amor ando caído necesito amor necesito una morra que me comprenda que me dé masajito tienes esposa alguien que me diga saludos a la güera que nos está escuchando ahorita desde su casa orgullosamente de escuchar a su marido tú cómo andas en tu ganado Ferrara Gambo y traes dos tres traes dos tres traes dos tres me deja mandar un mensaje le queremos mandar nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Cindy Acuarios porque se le murió su abuelito esta mañana ay ayer me dijo que estaba malo a poco no me digas que ya falleció el señor no ayer me dijo que ya estaba por puertas no lo dijo así me dijo ya está muy enfermito si no no esta mañana ella llegó muy responsable a trabajar a pesar de que su abuelito estaba malo y se nos fue como a la hora ay fíjate Dios la tenga santa gloria al señor y pues ay que se tome su día mañana que no venga pero vienes aquí la queremos no ay señor que no venga pues es una cosa lo sentimos claro una cosa familiar bueno ya nos vamos vea ya nos vamos este mañana nos escuchamos gente los quiero mucho mañana jueves de misterio mañana si hombre ya ay y lo amo bye y Edel Muñoz mañana también lo deseo si hombre ya Diosito santo como me enfad que enfadado de Dios por eso me pagan por aguantarlos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire